En cooperativos por trata de personas, liberan a ex interna de hogar seguro y capturan a la chiqui señalada de proxeneta. El escritorio de Brenda Viviana está vacío, el salón de clases invadido por la soledad, así es el ambiente en la escuela de comercio. Javes Meda continúa en proceso por la muerte de una estudiante de la escuela de comercio, podría pasar 65 años en la cárcel. Todos tenemos miedo de que haga así como un temblor, un signo, algo así, un terremoto y que eso se caiga. Escuela de San Martín, Chinautla, presa del deterioro y del olvido. El narcotráfico en México recibe un duro golpe con la captura de Damasco López, el presunto sucesor del Chapo. Seis de la mañana con dos minutos, ahí conoce usted nuestros titulares, muy buenos días y bienvenidos a Tres Horas con la información más completa. Iniciamos ya, Telediario al amanecer. Diana, buenos días. Muy buen día, Pablo. Tres de mayo, día de la Santa Cruz y por supuesto, día del albañil. Así que un abrazo especial en nombre de todo el equipo de Telediario, a todos esos maestros de la construcción. Un fuerte abrazo y que la disfruten. Así que es momento de darle también la bienvenida a don Francisco Olmedo, ya listo para actualizar las noticias. Buenos días, don Francisco. Buenos días, compañeros. Buenos días a todos ustedes. Muchas gracias por estar en nuestra sintonía. Vamos a dar inicio a la información precisamente hoy, 3 de mayo, día de la Cruz. Un saludo para todas aquellas comunidades como Santa Cruz Barillas, como Santa Cruz del Quiché, que llevan este nombre y están en su feria titular. Ahora, continuamos. Hola, muy buenos días. Un excelente miércoles para todos y muchas felicidades también para los albañiles en este 3 de mayo, también día de la Cruz. Y comenzamos hablando acerca de un incidente que tuvo lugar anoche. Las fuerzas de seguridad detuvieron a dos adolescentes. Ellos aparentemente son miembros de la Mara 18 y pretendían atentar en contra de una sexo servidora. Ellos son apodados como el porta y el coche de 16 años y fueron puestos a disposición del juzgado de menores en conflicto con la ley penal por agentes de la comisaría 11 después de una persecución que finalizó en la 14 calle y 12 avenida de la zona 1. A estos adolescentes se les incautó un revólver calibre 38 especial, dos cartuchos y uno percutado. Fue una persecución la que realizaron finalmente las fuerzas de seguridad para lograr detener a estos adolescentes que son integrantes de la Mara 18 y que dentro de su objetivo estaba atentar en contra de una mujer. Continuamos actualizando la información de último minuto. Se produjo un accidente de tránsito en el kilómetro 19 de la ruta interamericana. Un vehículo de transporte pesado cayó sobre una vivienda. Al lugar acudieron bomberos municipales departamentales y bomberos voluntarios que le prestaron asistencia a las personas lesionadas. Afortunadamente solo se indica que hay personas con lesiones menores. Sin embargo, a esta hora de la mañana puedo indicarles que hay problema para transitar por el lugar ya que han quedado una gran cantidad de cables diseminados en el pavimento y esto está provocando ya un serio congestionamiento vial en el sector. Esto se produjo en horas de la madrugada. El vehículo por alguna razón derrapó, cayó sobre la vivienda. Afortunadamente las personas dormían y resultaron con lesiones menores. Este es el percance que ha ocurrido en el kilómetro 19 de la ruta interamericana. En este momento hay problemas para las personas que transitan por el sector. Aquí observamos en estas imágenes la cantidad de cables que han quedado sobre la cinta asfáltica y eso dificulta el paso vehicular. El paso de la ley con esa persona responsable porque no se tentó el corazón contra una niña que apenas empezaba a crecer entre sus sueños ser una abogada. Y entonces es frustrante saber que ella ahorita esté allá y que no esté con nosotros. ¡Gracias! 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 Las pocas respuestas que hay en torno al caso de Brenda, el adolescente que murió arrollada la semana pasada cuando realizaban una manifestación en la calzada San Juan, ha obligado a los padres de familia a indagar en el tema y además solicitar diálogo con las autoridades de esa escuela, de la Escuela Comercio 2. ¿Por qué sacaron a los niños sin consentimiento de los papás? Ingresamos a las instalaciones del Comercio 2 donde pudimos apreciar que todos los estudiantes llegaron con sus padres de familia. Ellos pidieron a la directora poder ingresar y saber si hay o no clases. Pues yo lo vine a dejar a mi hijo para asegurarme porque se vino de particular y no tenía que venirse de particular mi hijo porque usted sabe cómo está la delincuencia. Ese día miércoles los asaltaron, le hicieron de todo aquí. No sé, mira que hay seguridad. Mira cómo se salieron los niños de hoy, pues yo, haber salido los patojos. Alguien les salió la puerta. Lo que nosotros queremos ahorita más que todo es saber si realmente los jóvenes se van a quedar estudiando porque si no, pues nos los llevamos, ¿verdad? Esta tensión hizo que una madre de familia sacara a su hija cuando estaba recibiendo clases. Sí que seguridad tengo yo de que mi hija se quede hoy. Yo, si hay necesidad de retirar a mi hija, a mí no me importa un año perdido. A mí lo que me importa es la seguridad de mi hija. Y la duda que surge es, ¿quién los sacó del establecimiento? ¿Y quién los organizó? ¿Cómo? Yo le digo a mi hija, ¿por qué saliste? Fija, si no está sin consentimiento. Incluso mi hija estaba cerca de la niña que murió. Fue su compañera de aula. Entonces, ¿qué siente uno el temor de mandar a sus hijos aquí, a que se vengan a morir? Y por el problema que ha surgido en este establecimiento sobre 250 mil quetzales que no aparecen, los representantes de la Junta Directiva mencionaron. La Junta de Padres no ha sido transferido en ningún fondo de parte del señor Chojolán para que nosotros como padres ahora no seamos acusados de que nosotros tenemos el dinero. Estos fondos no se estaban utilizando. El año pasado venía esto de que siempre necesitaban las resmas de papel, marcadores para los baños. Y se necesitaba de que cubrir más porque las computadoras también no funcionan bien, las máquinas de escribir también. Pero por eso precisamente es que fue la controversia. Hoy se dice que fue por una excursión, como dice el ministro de Educación, cosa que no es cierto. Esto fue por los fondos que se tenían aquí. La preocupación de los demás padres de familia es por la seguridad de sus hijos. Por ello han solicitado a las autoridades que les digan qué va a pasar en los próximos días. Y es que sus compañeros recuerdan a Brenda y dieron a conocer la forma en que lograron agenciarse de dinero para colaborar en los gastos del entierro. Su esposa acababa de morir. Se giró hacia mí y me dijo, nunca guardes nada para una ocasión especial. Cada día que vives en una ocasión especial, todavía pienso cómo me ha cambiado la vida esta charla. Esta es el aula donde permanecía Brenda Domínguez estudiando, la niña de cuarto I, estudiante del Comercio II, quien fue atropellada la semana pasada. ¿Es difícil continuar estudiando? Desde la muerte de Brenda Domínguez, creo que no va a ser lo mismo, porque ella fue una compañera que convivió con casi la mayoría de compañeros de nuestra clase y es lamentable su pérdida. Pero nosotros como compañeros queremos que caiga todo el peso de la ley con esa persona responsable, porque no se tentó el corazón contra una niña que apenas empezaba a crecer entre sus sueños ser una abogada. Y entonces es frustrante saber que ella ahorita esté allá y que no esté con nosotros. No tenemos palabras para decir que es lamentable esto. ¿Ustedes eran aparte de compañeras amigas? No, solo compañeras. ¿Cómo se siente hoy esta clase cuando ingresan? Vacía, porque no está ella. Es lamentable que no la tenemos. No podemos platicar con ella. Es triste. ¿Tú quisieras volver el tiempo atrás para que no haya ocurrido eso? Tal vez, pero como acaba de decir la maestra, yo creo que el tiempo no puede, uno no puede regresar el tiempo y las cosas pasan porque Dios así lo decide. Brenda era tu compañera. ¿Qué te decía de sus sueños, de lo que ella deseaba hacer como profesional? Solamente me decía que su familia necesitaba mucho de ella y que su mamá hacía todo el esfuerzo para poder darle estudio y que algún día ella podría ser una profesional y ayudar a su familia. La última vez que me habló, estaba aquí, se me acercó y me dijo que qué tenía. Y yo le dije que no tenía nada y me dijo que yo podía contar con ella para todo lo que necesitaba. Y ahora no tenerla me da tanta tristeza porque, o sea, yo quiero contarle todo lo que me ha pasado, varias cosas, pero ya no tenerla me da tanta tristeza. Acá se siente la ausencia y la tristeza de sus compañeros de saber de que ya no se volverá a sentar en esta silla, que ya no volverá a compartir con ellos, no solo al momento de clase, sino también en los momentos que más la necesitan, como era el caso de esta jovencita que ahora que buscará un consejo, un apoyo, ya no lo tendrá porque Brenda ya no está en esta aula. Y por eso piden justicia para la persona que cometió este crimen y para ellos poder seguir luchando por sus derechos, como le dicen, porque ellos querían un mejor centro educativo y por ello es que salieron a las calles a exigirlo en esta manifestación que al final ocurrió una tragedia. En medio de la tragedia y el dolor que se sintió por la muerte de Brenda Domínguez de acá de El Comercio 2, hubo personas que decidieron apoyar, como es el caso de una señora quien decidió donar su terreno para que ella tuviera un entierro digno. Vi todo lo que pasó y no me podría imaginar que aún a mi hijo le pasara eso, yo me muero, decía yo, yo entre mí. Yo estaba tan nerviosa, me sentía tan impotente que yo quería localizar a alguien en la familia para decirle que a mí me nacía regalarles un pedacito donde la nena descansara, que no la fueran a dejar a otro cementerio. El apoyo no solo quedó en la donación del terreno, porque tuvo que juntar para la inhumación. Juntamos dos mil quetzales y la señorita, muy finamente la de aquí, hasta ahí no más dijo. Y cuando dijo hasta ahí no más, y nos dijo también que el cementerio se iba a encargar de lo del resto, ya mi corazón se puso ya más calmado, no sé, me puse yo tan feliz que Dios, no sé, arregló rapidito eso, sin imaginar pues que iba a pasar eso en ese momento. Doña Maida, como miles de guatemaltecos, se conmurieron con esta tragedia y por ello decidieron apoyar a la madre de Brenda. Y mientras la consternación no continúa, también se sigue el proceso jurídico. El próximo viernes en el juzgado séptimo se resolverá el futuro de Javes Emanuel Meda Maldonado, principal sospechoso de atropellar con un vehículo a estudiantes de la escuela de comercio. Meda está recluido en el preventivo de la zona 18 desde el pasado domingo. El juzgado de turno envió este martes el expediente de Meda Maldonado a la Judicatura 7 de lo Penal. El pasado sábado, cuando se entregó a la justicia, fue capturado por la Policía Nacional Civil. Se le dio a conocer el motivo de su detención y se ordenó su traslado a la cárcel en la zona 18. El lunes, el abogado defensor del sindicado presentó una exhibición personal con la cual buscaba que fuera cambiado de cárcel. La jueza de paz le dio cumplimiento al recurso legal, pero no aceptó que fuera enviado a Mariscal Zavala o Matamoros en la zona 1. En la exhibición personal se logró determinar que sí existían amenazas en contra de la integridad física de Meda. Se ordenó al director que fuera reubicado en un sector más seguro en la zona 18. La jueza suplente, el juzgado 7, después de revisar la agenda de audiencias, decidió que realizará la diligencia de primera declaración del sindicado el viernes 5 de este mes a las 8.30 de la mañana. La audiencia indagatoria será en el cuarto nivel de la Torre Tribunales. Por cuestiones de espacio y seguridad, no se permitirá el ingreso de todo el público. Seguimos con información en esta mañana de miércoles y fiscales contra la narcoactividad localizaron 29 paquetes de marihuana que iban ocultos en un contenedor en la portuaria de Santo Tomás de Castilla, esto en Izabal. La diligencia comenzó desde anoche después de que los fiscales recibieran información acerca de que en un contenedor aparentemente se trasladaban ilícitos. Fue entonces cuando realizaron la inspección y después de varias verificaciones contabilizaron los 29 paquetes. Realizaron las pruebas de campo respectivas y el resultado fue de positivo para marihuana. La escena ya ha sido trabajada por parte de los fiscales y también la Policía Nacional Civil y se contabiliza entonces 29 paquetes de marihuana que fueron localizados en esta portuaria allá en el departamento de Izabal. 6 de la mañana con 18 minutos. Vamos hablando de otros temas y es que a casi medio año de iniciado el ciclo escolar 2017 el Ministerio de Educación todavía no ha podido atender la infraestructura de las escuelas. Vamos a mostrar este caso en San Martín Chinautla, ahí existe una escuela en pésimas condiciones además rodeada por un paredón que está a punto de caer sobre las aulas donde los pequeños reciben sus clases. Estamos a días de iniciar la temporada de lluvias, sabemos que son más de 200 familias las que se ven afectadas porque viven en lugares no habitables, pero también hay otra parte de la población que se ve afectada, en este caso los estudiantes. Sabemos que son varios centros educativos los que tienen daños severos, daños que se han ido dando a lo largo de los años sin embargo nunca se ha hecho nada. Hoy nos encontramos en la escuela Tres Sabanas y como ustedes pueden observar los daños son graves pues acá atrás podemos observar una pared que está a punto de caer y aquí hay una aula que en teoría pues ya no la están ocupando por el miedo a este peligro que se está viviendo acá por esta pared. Acá como ustedes pueden observar pues es lodo lo que hay, estamos todavía pues en una temporada de verano sin embargo ya van a iniciar las lluvias, imagínense qué puede pasar acá. También el techo está con un montón de agujeros donde se filtra el agua, entonces es sumamente peligroso que los pequeños se encuentren acá, vemos todavía pues escritorios que han quedado abandonados. Vamos a buscar a una maestra del centro educativo que se encuentra en Chinautla para que nos dé algunos detalles de cuántos estudiantes se encuentran acá y cuál es el peligro que en este caso ellos corren. El muro es un proyecto próximo de la municipalidad de Chinautla como le comentaba esperamos que se termine el proyecto que ellos tienen actualmente en San Martín para que sigan con el muro de la escuela. Y esta es la pared que está a punto de caer y estas son las aulas donde más de 100 estudiantes estudian. Vean la distancia que se encuentra en la pared que está a punto de caer de las aulas. Todos los niños corren aquí peligro, sin embargo para evitar cualquier riesgo lo único que pusieron acá fue una lámina para evitar que los niños ingresen a esa área donde se está cayendo la pared a pedazos. Sin embargo con las constantes lluvias este paredón puede caer en cuestión de instantes. Sabe qué es lo que dicen los padres de familia, que ya no le dan ganas de traer a sus hijos a estudiar. Entonces lo que nosotros necesitamos de que nos ponga más importancia la directora aquí o que nos unamos con ella, que nos deje actuar a nosotros como padres de familia ver qué hacemos para levantar esta escuelita. Porque usted sabe que ahorita son nuestros hijos y vienen nuestros nietos después. Si se pudiera que alguien nos ayudara o qué sé yo, estamos conscientes si estamos de acuerdo a pagarles una mínima cantidad o algo para que nos ayuden a poder mantener esta escuela. Ahí si usted se da cuenta la escuela no cuenta con nada. Todos tenemos miedo de que haga así como un temblor, un signo, algo así, un terremoto y que eso sí caiga y de que le caiga la escuela. Bueno y siempre en relación a esto, mire, padres de familia y alumnas de la escuela para niñas, Miguel García Granados, ubicado en la 13 avenida y cuarta calle de la zona 1 capitalina, también manifestaron su inconformidad ante la decisión del Ministerio de Educación de remover a tres docentes. Muy mal porque él es el muy buen profesor, va, entonces no se, no se diría bueno que a un profesor lo echarían así, entonces queremos que profe Elías se quede. La verdad para mí, con mi seño, este sería nuestro tercer año con ella, verdad, entonces nosotros ya le tenemos un gran cariño a ellas. Desde la semana pasada, autoridades y docentes de la jornada matutina de la escuela para niñas, Miguel García Granados, recibieron la notificación que tres de sus docentes serían sustituidos por otros maestros, situación que a decir de los padres y alumnas les afecta académica y psicológicamente a las estudiantes, a estas alturas del ciclo escolar. Somos representantes de los padres de familia de la escuela Miguel García Granados y por esto en medio estamos manifestando nuestro total rechazo para el cambio de maestros que se está anunciando para esta escuela. Los maestros son Anabella Hernández, Olimpia Cahueque y Aleas Tepeu, de tercero, quinto y sexto grado respectivamente. Efectivamente, nosotros hemos visto de que nuestras niñas están sufriendo psicológicamente, han bajado su rendimiento escolar desde el día que se les dio la noticia. Aparte de eso, pues también queremos hacer un llamado para que se preste atención ya que tenemos más de dos años de no contar con un conserje. Entonces hemos tenido que contratar uno y pagarlo como nosotros mismos, como padres de familia. Entonces, las niñas están siendo afectadas en ese sentido, que no tienen el buen servicio sanitario, se cierra temprano porque no hay quien haga la limpieza y pues ellas están molestas con el cambio de maestros que van a tener. Los padres destacan que el cambio bien podría llevarse a cabo en las vacaciones de fin de año para no causar inconvenientes y de no ser escuchadas sus peticiones, seguirán externando su incomodidad a las autoridades educativas. Nos hemos acercado a la departamental de Sonados con la licenciada Leticia Verganza, ella nos pidió una estadística, la cual ya fue entregada, ¿verdad? Nuestra solicitud no es una exigencia, es que por favor nos tomen en cuenta de que en verdad las más afectadas son las niñas. Psicológicamente, estudiantilmente bajan su rendimiento, psicológicamente, ¿verdad? Moralmente porque les afecta, porque los papás, pues ustedes saben que el buen maestro pues ocupa un buen lugar en el corazón de uno, ¿verdad? Entonces, por lo menos que hay buenos maestros aquí, ¿por qué no presupuestar a los que ya están en vez de mandar maestros de otro lado? Porque la misma situación que se puede dar acá, se está dando con las otras niñas que les están quitando a sus maestros, ¿verdad? Entonces, que tomen conciencia tanto el Ministerio de Educación, la departamental, que tomen conciencia también la Procuraduría, nosotros les escribimos para que vengan a ver que se están vulnerando los derechos de las niñas, ¿verdad? Me sentiría mal porque ya son como nueve años que ha estado aquí el profesor y no es justo que los cambien ya medio año. Porque son buenos maestros y nos enseñan muy bien. ¿Te has sentido muy triste estos días a causa de esto? Sí, un poco. Autoridades de la escuela y padres de familia optaron por no exponer a las menores sacándolas a manifestar a la calle, pero resaltan que como padres seguirán manifestando, ya que la situación no es la adecuada. ¡Gracias! 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 Y ahora le damos un giro a la información, porque tras una serie de allanamientos, fuerzas de seguridad desarticularon una banda que se dedicaba a la trata de personas en su modalidad de explotación sexual. Las acciones policiales que se ejecutaron en municipios de la capital y así como en otros lugares cercanos dieron como beneficio la captura de una de las cabecillas de esta banda. La mujer que usted ve en pantalla es, según el Ministerio Público, la líder de una red de explotadores sexuales, conocida con el alias de Doña Chiquis. Se ocultaba tras una venta de ropa americana en la décima avenida del barrio San Lorenzo en Amatitlán. Desde ahí coordinaba los encuentros sexuales entre sus víctimas y sus clientes. Hay tres personas capturadas, específicamente una, la presunta líder, alias Doña Chiquis. Ella fue capturada inmediatamente por la Policía Nacional Civil, ella es Gilda Noemísica Juárez. También se capturó a Moisés Palma Barrientos, de 47 años, a Dani Sandoval Ramírez, de 31 y a Billy Benjamín Ramírez, de 18 años. Esta persona se le encontró el arma de fuego, como le comentaba, y también se capturó a Rodrigo Humberto Menéndez. Se ha logrado evitar que las personas de esta manera sigan reclutando o veniendo y teniendo esa facilitación para poder venir y explotar de una manera sexual a las jovencitas. Acá los delitos que se les indica a estas personas son remuneración por la promoción, facilitación o favorecimiento a la prostitución. Trata de personas en su modalidad de explotación sexual. En Villanueva y en la zona 7 capitalina también se efectuaron hallaramientos en donde se localizó material pornográfico. Además, en la zona 7 se rescató una mujer nicaragüense de 36 años y una joven de 17, quien relató que estuvo en el hogar Virgen de la Asunción. No obstante, al salir de ese lugar fue captada por la red y explotada sexualmente. Y las jóvenes atractivas que viven en colonias marginales, escuche bien, son las más vulnerables a caer en manos de bandas criminales que las obligan a prostituirse bajo engaños y amenazas. Las extorsiones, asaltos en la vía pública, lavado de dinero, abuso de autoridad y engaños económicos son los delitos mencionados día a día. Ahora la trata de personas y explotación sexual es el delito más conocido en pleno siglo XXI. Recordará usted que el pasado 28 de abril se logró la captura de 12 personas señaladas de los delitos, trata de personas y explotación sexual, en el puerto San José, Escuintla y Villanueva, en allanamientos realizados por la DEIC, agentes de la Policía Nacional Civil del Pacífico y fiscales del Ministerio Público. Lo más sorprendente es que entre los aprendidos también hay mujeres que engañaban a menores de edad, ofreciéndoles una mejor calidad de vida y luego los obligaban a la prostitución. Estas estructuras criminales operan por diversos medios para contactar a jóvenes atractivas, con el fin de venderlas como si fueran esclavas sexuales. 6 de la mañana con 29 minutos, nuestra compañera Ingrid Álvarez hoy no está en el set, porque va rumbo hacia Amatitrán, justamente para saber cómo está la celebración del Día de la Mañana y de la Santa Cruz. Pero Ingrid, ¿cómo estás? Buen día. Ingrid, ¿cómo está todo por allá? El tránsito está complicado, ¿te ha costado movilizarte? Hola, Dianita, qué gusto poder saludarles. Muy buenos días a toda Guatemala. Esperamos que hayan amanecido de la mejor manera. Siempre bien informados en Telediario al amanecer. Para mí es un gusto poder informarles en esta mañana en las calles de nuestra ciudad, Guatemala. Ya estamos saliendo de ella. De hecho, les cuento que estoy ubicada en la cuesta de Villalobos. Me dirijo hacia Amatitrán, ese lugar hermoso donde hay garnachas, dicen por allá, y hasta la feria, pues, puesta para recibir a cientos, a miles, en realidad, de turistas que se acercan hoy a Amatitrán a esa feria tradicional, la Feria de la Cruz. Hoy, en este Día de la Cruz, un saludo muy especial a todas esas personas que se dedican a construir y a poner bellas todos esos lugares, a todos los albañiles, un abrazo muy grande de parte de Telediario al amanecer. Y, bueno, pues, decidimos parar un poquito en la cuesta de Villalobos porque el tránsito está fuertísimo. Y me llama mucho la atención, algo que no sucedía en años anteriores, es que a quienes se dirigen, de hecho, hacia Amatitrán, hacia Villanueva, pues, está bastante congestionado. De hecho, al salir del Sengma, tiende a congestionarse muchísimo más porque se hace una especie de embudo y esto complica un poquito la situación. Adicional a esto, pues, a quienes se dirigen hacia Amatitrán deben recordar que hay un carril reversible. Entonces, esto hace que solamente esté habilitado un carril y, pues, se dirigen también muchas personas hacia la ciudad de Guatemala, que también, pues, está bastante saturado. Según me estaban contando, muchas personas tienen que salir aproximadamente a las 4 y media, 5 de la mañana para poder estar a las 7 en su lugar de trabajo. Esto para poder llegar temprano. Y otras personas se hacen a veces hasta 2 o 3 horas en el camino. Así de que, por favor, usted tómenlo en consideración. Hoy recordemos que el tránsito se incrementa muchísimo más en el ingreso a Amatitrán. Hoy sale la tradicional procesión acuática. Nosotros, por supuesto, vamos a estar dando todos los detalles de este hermoso lugar. Ya se están comunicando con nosotros en las redes sociales. De hecho, así de que si usted está en Amatitrán, le hago la invitación para que, por favor, se llegue a los campos donde está la feria y, pues, ahí vamos a poder saludarlos. ¿Qué le parece si usted me cuenta un poco de las tradiciones? Saludamos a los seres queridos. Saludamos a Pablo, a Diana, a Don Francisco, que, por cierto, los extraño muchísimo. Pero, chicos, aquí está. Y, Dianita, pues, como ha llegado el momento también de que nosotros sigamos nuestra marcha porque queremos darle todos los detalles. Si no, no nos va a dar tiempo. ¿Qué te parece si ahora vamos con Jacqueline, que ella también, Jackie, también te extraño mucho. Jackie ya tiene el informe del tránsito. Entonces, ¿qué vamos con ustedes, chicos? Por punto, por punto, por vía, tal como es. Estamos contigo, Jackie. ¿Qué tal? Muy buenos días. Sí, sí te extrañamos, Ingrid. Y qué bueno que ya, pues, ya vas en rumbo hacia ese bonito lugar. Mucha precaución, Ingrid. Mucho cuidado y mucha paciencia, ya que sí vemos que hay mucho congestionamiento en ese trayecto de la Cuesta de Villalobos. Si usted, que está en casa también, si aún no ha salido, si usted recibe en el sector de Villanueva, salga con anticipación, ya que estuvimos observando estas imágenes, cómo se mantiene el fuerte congestionamiento en el trayecto de la Calzada Aguilar Batres, la Cuesta de Villalobos, vehículos provenientes de la ruta del Pacífico hacia la ciudad capital. Hay mucha fluencia vehicular y hay que tomar el tiempo necesario para poder salir de casa. Y enfocado siempre en el sector de la Calzada Aguilar Batres, vea usted cómo mantiene el comportamiento vehicular en esta videocámara ubicada sobre la Aguilar Batres y Primera Calle de la Zona 11. Hace el momento no presenta inconvenientes si van a dirigirse hacia el Pacífico, de lo contrario, sí se logra observar que mantiene fuerte afluencia vehicular en este trayecto de la Calzada Aguilar Batres. Hay mucho congestionamiento para que usted pueda tomar en cuenta este trayecto. También nos han informado de un fuerte accidente que ocurrió precisamente en el sector del Boulevard Liberación, bajo el puente Atanasio, con sentido al occidente. Tenemos esta imagen para que usted pueda observar precisamente una fuerte colisión en donde hay tres vehículos involucrados, un pick-up, una camioneta y una motocicleta. Como se logra observar en estas imágenes, quedó la motocicleta prácticamente debajo de uno de los vehículos involucrados. El motorista quien conducía esta motocicleta fue trasladado, iba gravemente herido. Y es de hacer mención también que al momento del impacto, al momento de esta colisión, también uno de los vehículos quedó con fallas mecánicas prácticamente en contra de la vía, ya que se le fue la flecha, como bien nos informaron agentes de la PMT. También esta situación está afectando fuertemente también el trayecto del Boulevard Liberación, con sentido al occidente. Pero mientras tanto nos vamos a enfocar en esta videocámara, en el sector de la zona 12, Calzada Atanasio, Zul y 18 Calles, también observando cómo se mantiene la afluencia vehicular. Y es que en este trayecto por lo menos se ha mantenido bastante fluido. Tanto si van a dirigirse hacia el norte o ya sea al sur, mantiene una circulación bastante aceptable. De lo contrario, sí se ha reportado de leve congestionamiento proveniente del sector de la avenida Petapa hacia el sector de la zona 8, Boulevard Liberación, y al momento pues no presenta inconvenientes. No hay novedades reportadas en este trayecto, pero usted siempre debe tomar el tiempo necesario para poder salir de casa y así evitar inconvenientes. También tenemos información importante y es Julio Vázquez quien nos tiene la siguiente información. Adelante, muy buenos días. Adelante, Julio. Muy buenos días. Te escuchamos. Muy buenos días, compañeros. Gracias por el cambio. Nosotros nos encontramos en la 27 avenida, a la altura del periférico, con dirección al sur. En estos momentos podemos observar que se ha ocurrido un accidente de tránsito donde se ve involucrada una motocicleta, también un automóvil y esto está provocando que se dé algún tipo de tránsito porque en estos momentos no han venido las unidades de socorro y acaba de suceder este hecho lamentable de tránsito donde se ve involucrada una motocicleta y también un automóvil particular. Esto está provocando ya el tránsito lento en este sector. Estamos a la altura de Majadas, abajo del puente de Majadas, donde en estos momentos podemos observar que un automóvil ha tenido una colisión con una motocicleta. Hasta el momento no han venido los cuerpos de socorro a poder revisar a esta persona y eso está provocando que el tráfico que viene de suroccidente al sur se pueda provocar un tráfico lento a esta altura del periférico donde estamos viendo en estos momentos que se ha producido un accidente y también quiero comentarles que el tráfico que viene sobre el periférico de dirección del sur a norte está totalmente fluido. A consecuencia de ese accidente los que vienen de occidente a sur todos los automovilistas que se dirigen por esta vía del periférico hacia la Universidad de San Carlos están viendo complicada la situación por este accidente que ocurrió hace pocos minutos y que también tanto el auge vehicular se acumula conforme van pasando las horas de esta mañana así que mucha precaución si usted va a salir de su casa en estos momentos y va a tomar la ruta del periférico hacia el sur pues ármese un poquito de paciencia porque el tráfico está bastante denso ya que hay bastantes automovilistas y también hay accidentes como lo podemos observar en estos momentos donde ya se ve que el carro se va a orillar para poder también atender la responsabilidad que tiene como automovilista al colisionar con una motocicleta que el conductor no podía levantarse y quedó tendido sobre la cinta asfáltica así de que en ese momento comienza a circular el tránsito pero sí ya es mucha acumulación vehicular la que se puede observar en este momento compañeros con este reporte yo regreso a los estudios centrales 6 de la mañana en 38 minutos vamos con más información la policía nacional civil está investigando la muerte violenta de un supuesto integrante de los Zetas identificado como Carlos Alberto Orrego Carras Cosa de 46 años de edad este hecho ocurrió en el barrio Las Tres Cruces Poptum Petén Orrego Carras Cosa fue auxiliado por los ocupantes de un vehículo particular y además trasladado a la sala de urgencias del hospital local donde falleció dos horas después de su ingreso la policía nacional civil ha descartado que la víctima mortal sea mexicana como se había especulado dijo también que se investiga si la víctima era acompañada por guardaespaldas como lo hacen con normalidad en un terreno baldío en el kilómetro 168 ruta Las Verapaces se encontró el cadáver de un hombre en el interior de su vehículo presentaba varios impactos de bala en el cuerpo el hombre identificado como Bernardo Guerra fue trasladado a la morgue por cuerpos de socorro agentes policiales ahora investigan de donde proviene el ataque bueno y es que ante el retiro de los destacamentos militares autoridades de la Cámara de Comercio consideran que fue una mala decisión por eso están recomendando a Gobernación certificar esta decisión para que regresen nuevamente los soldados a la calle Jorge Brice presidente de la Cámara de Comercio establece que el personal policial aún es escaso para brindar seguridad en todo el territorio nacional a pesar de los esfuerzos que ha hecho el Ministerio de Gobernación hay graves carencias en el tema de seguridad a nuestro criterio creo que es importante que se sigan coordinando las actividades de seguridad entre el Ministerio de Gobernación y el Ministerio de la Defensa mientras más presencia de autoridad tengamos en las calles eso va a inhibir a los delincuentes a que sigan cometiendo hechos delincuentes 20 minutos para las 7 de la mañana para poner en marcha el plan Fortaleza por el Ministerio de Defensa el 50% de equipo de defensa ciudadana será trasladado a fronteras guatemaltecas de 4.300 miembros de seguridad ciudadana 2.100 serán trasladados para integrar cuatro fuerzas de tarea con el objetivo de resguardar pasos fronterizos del país así lo informó en conferencia de prensa el Ministro de Defensa de William Mancía a este momento ya retiramos el 50% ¿verdad? el mes de mayo estamos con un 50% a final de año ¿qué hicimos con este 50%? Fortalecer Petén Cutiapa Zacapa y Huevo Etena de 30 municipios que eran resguardados por estas fuerzas ahora solamente 11 municipios y 5 departamentos cuentan con seguridad ciudadana ya que serán trasladados a Petén Cutiapa Zacapa y Huevo Etenango 6 de la mañana con 41 minutos y pongan mucha atención porque las condiciones del clima para esta semana se mantendrán variadas por las mañanas podríamos ver el cielo despejado pero por las tardes se prevé que se presenten algunas lluvias así lo dicen quienes acotaron los expertos de Lizy Bume Al parecer el paraguas será nuestro próximo acompañante para estos días ya que en mayo nos sorprende con lluvias olas de calor y hasta frentes fríos Continuamos con abundante ingreso de humedad de ambos litorales continúa el ambiente cálido las temperaturas no se esperan que sean tan altas como los días previos pero si va a continuar el ambiente cálido en horas de la tarde se espera desarrollo principalmente hacia la boca costa en su occidente con algunas lluvias con actividad eléctrica también hacia el área del Caribe y parte del departamento de Petén Continúan estas lluvias algunas pudiéndose prolongar a primeras horas de la noche Cabe mencionar que la temporada de lluvias se adelantó por lo que pronosticadores calculan el tiempo estimado de duración de esta época La primera temporada de lluvias es ahora en mayo la segunda ocurre en agosto y se esperaría que finalice hacia finales de noviembre mediados finales de noviembre ¿Tiene previsto algún fenómeno que pueda afectar en nuestro país hasta el momento? ¿Hasta el momento? ¿Algún fenómeno que nos pueda afectar? No Se está monitoreando el acercamiento de un frente frío hacia la península de Yucatán para el fin de semana entre viernes y sábado el cual nos podría generar alguna lluvia su actividad eléctrica principalmente en la parte norte es el centro del país pero no se olvide que la temporada lluviosa en la Costa Azul ya inició entonces esperarían lluvias también en esa parte Recuerde siempre salir protegido y trate de cuidar a los adultos así como a los más pequeños de la casa ya que esta época es idónea para las enfermedades respiratorias Bueno, además las autoridades previenen a la población del mar de fondo que afectará la costa del Pacífico poniendo en riesgo sobre todo inmuebles a pocos metros de las playas Las recomendaciones que podemos hacer con respecto a los efectos de la marea de fondo es que todas las instalaciones que están a lo largo de toda la costa del Pacífico en Guatemala pueden ser afectadas por erosión es decir que las olas se van a acercar más hacia la playa erosionando y probablemente afectando los ranchos o las instalaciones que tengan las personas ahí El mar de fondo afectó al país durante el 2015 dejando en mal estado propiedades de Monterrico Champerico y Zipacate ubicadas a 80 metros de la playa Bueno, lo que hay ahí de construcción ¿verdad? Inclusive la mayoría de construcciones que hay en Guatemala son relativamente simples pero también hay personas que en vista de que el mar ha solvado o ha hecho crecer el área de playa han hecho construcciones formales que ahora sí pueden ser afectadas Este fenómeno ya afecta a las playas del Pacífico sin embargo esperan que todo vuelva a la normalidad el 4 de mayo pero mientras tanto se recomienda a la población lo siguiente La erosión y también habrá que tomar precauciones para los bañistas porque la playa ya no tiene la tendencia a ser una pendiente suave lo que muy abrupta así que cuando uno está en las orillas del mar en la reventazón de las olas con facilidad uno siente que está en el aire perdón en el aire digo que está totalmente flotando porque hace una cárca o hace un agujero que puede ocasionar pues que la gente se puedan ir 6 de la mañana con 54 minutos y la alerta continúa porque más de 500 incendios forestales se han registrado en lo que va del año en diversos puntos del país a pesar de registrarse un descenso en la cifra de estos siniestros bueno esta situación sigue afectando la fauna y bosques de nuestro país continuamos con una serie de acciones de combate de incendios forestales principalmente al norte del país en donde llegamos a tener solo durante el fin de semana alrededor de 9 incendios en diferentes áreas actualmente ya estos incendios se han combatido hemos tenido también el registro de lluvias que ha ayudado a que los incendios también no se salgan de control que se puedan liquidar y actualmente tenemos dos incendios que están activos en estos momentos hablamos uno en Chiquimula y otro también en el departamento de Zacapa son los incendios en donde las cuadrillas están trabajando pero no podemos olvidar que aún faltan unas tres semanas más que se esperaría puedan registrarse más incendios si hablamos principalmente al norte del territorio nacional a pesar de haber controlado los incendios en Petén la alerta roja continúa ya que la temporada de estos siniestros aún no concluye y a esto también se suman las condiciones climáticas las cuales influyen como factor fundamental en el combate recordemos que la estación lluviosa se marca en el país por diferentes regiones y aún falta en áreas del norte del territorio guatemalteco que se establezca esta situación principalmente durante la primera semana de junio quiere decir entonces que tenemos que estar atentos a cualquier situación que se pueda presentar sin olvidar también que la mayor cantidad de los incendios es de forma intencionada por lo tanto el llamado nuevamente a la población a no realizar este tipo de prácticas porque el daño es para todos durante la canícula prolongada que se registrará durante los meses de julio y agosto autoridades temen el registro de nuevos incendios forestales por lo que hacen un llamado a las personas para tener las precauciones correspondientes y evitar estas tragedias ambientales que terminan por afectarnos a todos en una conferencia de prensa fue presentado el nuevo ministro de economía víctor manuel asturias tenemos los detalles posterior a la renuncia de rubén morales ex ministro de economía fue presentado víctor manuel asturias como nuevo titular de esa cartera asturias indicó que uno de los principales temas que estará atendiendo serán los censos y otras actividades que le permitan ponerse al día con los temas del ministerio el acuerdo gubernativo de parte del señor presidente quedaba por aceptada dicha renuncia y el acuerdo gubernativo que manejaba precisamente la designación del nuevo titular de la cartera que el día de hoy estará asumiendo para evitar precisamente que la cartera quede acéfala y que el tiempo merme para dar continuidad a las políticas macroeconómicas que el país necesita la renuncia del ex ministro se ha visto vuelta en polémica ya que en redes sociales se viralizó que morales recibió un mensaje vía whatsapp donde se le pedía su renuncia ante esto el vocero presidencial indicó bueno pues si el ministro dice que una de las vías fue esa pues esa es información que el ministro ex ministro pues ha proporcionado además se mencionaba que el nuevo ministro era contratista del estado y representante legal de una empresa privada sin embargo ante los cuestionamientos se dio a conocer una constancia del registro mercantil evidenciando su desvinculación desde el año 2000 bueno y este martes se desarrolló una vista pública en la corte de constitucionalidad para emitir una resolución en cuanto a un amparo interpuesto por la bancada UNE y WINAC en contra del nombramiento de Müller como jefa del consejo nacional de migrantes por su parte el abogado defensor de Melanie Müller quien a su vez señaló que espera que la resolución pueda ser emitida apegada a derecho bien dos minutos para las 7 de la mañana rápidamente nos dirigimos hacia un sector de la zona 3 capitalina nuestro compañero Alfredo Mendoza se encuentra en este lugar y le da cobertura a distintos operativos policiales que se realizan a esta hora sobre todo también puestos de registro para identificar ilícitos a esta hora de la mañana en este día así que Alfredo muy buenos días cuéntanos cuál es la información y qué es lo que sucede en zona 3 capitalina nos hemos trasladado para la zona 3 precisamente nos ubicamos en la 38 calle de la zona 3 de la ciudad de Guatemala en donde actualmente se instala un puesto de retén por parte de elementos de la policía nacional civil esto con el fin de brindar la respectiva seguridad ciudadana debido a la creciente pues sola de denuncias que existe en relación a asaltos desde motocicletas esto más que todo se da en las horas picos sin embargo vemos como elementos de la policía nacional civil hacen su trabajo en este caso piden los documentos respectivos documentos de identificación tanto del conductor de la motocicleta en este caso la licencia de conducir así como los documentos del vehículo en este caso la tarjeta de circulación vemos como en este preciso instante el elemento de la policía nacional civil hace una inspección hacia el conductor para determinar que no porte ningún objeto ilícito hasta el momento pues no se ha reportado ningún hallazgo en este lugar también vemos al fondo como pues elementos también de la policía nacional civil de las fuerzas grill están haciendo los respectivos patrullajes en esta zona zona 3 así mismo en zona 7 en zona 11 en las arterias principales como lo es la calzada Roosevelt y San Juan vamos a acercarnos acá a uno de los responsables de este retén para que nos comente un poco acerca de cómo se desarrolla la actividad en esta mañana oficial buenos días mucho gusto solo comentenme un poco cómo se desarrolla la actividad esta mañana veo que están deteniendo a motoristas a conductores también no se ha encontrado ningún tipo de ilícito sin embargo pues es la actividad que se da este día esa es una actividad que se desarrolla todos los días cumpliendo siempre con nuestro deber con todo debido respeto y haciéndolo en nuestra actividad diaria únicamente muchas gracias oficial muy amable es así como pues se desarrolla esa actividad vamos a caminar por acá y entrevistar a este señor motorista para que nos cuente un poco acerca de su percepción de estos operativos buenos días señor mucho gusto para que nos pueda comentar un poco qué piensa usted acerca de estos operativos se detienen varios conductores de motocicletas eso con el fin de resguardar y siempre hacer las revisiones correspondientes está bien para la seguridad de todos los ciudadanos muchas gracias muy amable es la opinión de uno de los conductores de una motocicleta está bien para la seguridad de los ciudadanos afirma él hemos también hablado con algunos motociclistas que se molestan debido a que les quita tiempo sin embargo pues es una medida que se debe de seguir esto con el fin de mantener la armonía y la seguridad ciudadana ese reporte que tengo hasta el momento compañeros desde la zona 3 regreso con ustedes a estudios centrales 7 de la mañana con un minuto hablemos de otras cosas porque mire transparentar los programas de beneficios que por años han sido señalados de clientelares en la meta afirmó el ministro de desarrollo José Guillermo Moreno el funcionario indicó que para ello se ha requerido el apoyo de expertos de la organización de estados americanos él estaba muy preocupado también igual que yo con respecto al artículo 23 de la ley de presupuesto de este año donde nos exigen un censo previo dicho sea de paso al día de hoy llevamos aproximadamente 65 mil personas censadas personas que están en nuestros padrones que estamos yéndolos a buscar de casa en casa y que los estamos evaluando nuevamente con una hoja de ruta que nos ha avalado el Instituto Nacional de Estadística esto se está haciendo con mucho esfuerzo porque de todos he sabido que en apenas dos años nos han quitado más de 800 millones de quetzales del ministerio solo este año fueron 300 millones y pues definitivamente que aquí los que salen perjudicados son los beneficiarios de los padrones sociales vamos al interior del país y es que pobladores de Tajumulco jurisdicción de San Marcos exigen seguridad al ministerio de gobernación esto ante la ola de saqueos que se reportan en ese lugar y dos meses que salimos que nos desalojaron los señores de Villanueva de Xichuán nosotros estamos reclamando nuestros derechos nosotros hemos pedido justicia en nuestro departamento hemos pedido justicia con nuestro señor gobernador y hemos pedido justicia con el con la policía pero lamentablemente ellos no nos hacen caso los pobladores de Tajumulco en San Marcos se hicieron presentes a las afueras del Palacio Nacional a la espera de una reunión con el ministro de Gobernación Francisco Rivas exigiendo seguridad para 70 familias y propiedades ya que demandan saqueos y expropiación de tierras por parte de individuos provenientes de Xichuán del mismo departamento nosotros hemos venido hasta aquí buscando nuestras autoridades lo más competente que escuchen nuestra petición que nosotros hemos puesto que realmente nosotros nos pertenecemos de esa finca que el pueblo de Tajumulco nos ha otorgado y los señores de Villanueva ya nos acabaron de desalojar todo de nuestras casas y ya robaron nuestras pertenencias ya saquearon todas las casas a eso exigimos los señores autoridades como ministro de defensa ministro de gobernación con los derechos humanos pero jamás y nunca no nos han escuchado desde ahora queremos que nos escuchen de no ser atendidas las demandas el representante del COCODE manifestó que buscarán apoyo con la comisión interamericana de los derechos humanos mi nombre es Chef Fabi estaré con ustedes en el programa sabor y sazón al amanecer los días lunes miércoles de repostería y los días viernes así que esperamos estén con nosotros aquí estaré con ustedes en este gran canal seguimos con más acá en telediario al amanecer y por supuesto es momento de presentarle la información que ha destacado durante nuestra primera hora de información Estas son las noticias más importantes capturan a adolescentes sicarios de 16 años apodados el porta y el coche según información de Policía Nacional Civil pretendían matar a sexo servidora Ministerio Público y Policía Nacional Civil localizan 29 paquetes de marihuana escondidos en contenedor en portuaria Santo Tomás de Castilla y Zaval mañana de accidentes motorista atropellado en Boulevard Liberación además en Majada zona 11 se reporta otro percance donde conductora de motocicleta fue arrollada son las 7 de la mañana con 10 minutos seguimos actualizando información este 3 de mayo en telediario la Policía Nacional Civil realiza a esta hora varios operativos de seguridad ciudadana principalmente en las rutas del transporte extraurbano pero además también verifica que los motociclistas porten sus documentos respectivos estos operativos son encaminados a resguardar a los a las personas y evitar ataques armados en contra de los conductores los operativos se desarrollan en zonas 9, 10 así como en calzadas Roosevelt y San Juan por parte de los lobos grill y ellos identifican a personas vehículos y también buscan ilícitos hay que mencionar que en la calzada San Juan han ocurrido varios incidentes armados en contra de conductores principalmente las rutas que cubren la Florida han sido atacadas así como otras que también transitan en Misco por lo que la Policía Nacional Civil busca reducir este tipo de incidentes en esta mañana continuamos informando y es que vendedores y clientes de un sector de la 40 calle y segunda avenida de la zona 8 donde se localiza una venta de lácteos solicitaron mayor presencia policial esto como consecuencia de los asaltos con machete que continúan en el sector definitivamente la policía no puede cuidar a cada poblado a cada persona entonces nosotros estamos tranquilos gracias a Dios con la ayuda de Dios siempre todo sale adelante sí sí han patrullado incluso hoy se llevaron un muchacho que andaba ahí mero sospechoso nos afecta pues que ya no uno ya no viene a comprar con confianza ya viene uno temeroso de que a qué hora lo van a asaltar aún la verdad a veces no se mantienen aquí sí me afecta bastante porque una vez anda un poco algo con miedo porque a veces la gente ya no se le atina cómo anda a las 7 de la mañana 13 minutos por espacio de 15 días la pasarela ubicada en el kilómetro 14 de la ruta al pacífico estará deshabilitada esto por trabajos de remozamiento un verdadero calvario vivían los vecinos de Villalobos para atravesar la dañada pasarela del lugar sin embargo sus denuncias permitieron que este martes se iniciaran los trabajos de mantenimiento esta pasarela tiene daños en su estructura no solamente por hechos de tránsito que se han registrado el año pasado se daba a conocer que un bus chocó con las bases principales de esta pasarela generando en su momento el deterioro de este paso peatonal que es utilizado por un gran porcentaje de personas que residen alrededor del kilómetro 14 de la ruta al pacífico incluso hay un centro educativo cerca y es necesario que este paso peatonal esté en óptimas condiciones para que los niños puedan cruzar la vía y de esa forma hacerlo de una manera segura observamos que ya hay personal de la municipalidad de Vía Nueva específicamente de infraestructura de la municipalidad vemos que ellos ya están haciendo la remoción total del piso de esta pasarela se sabe que estos trabajos podrían durar aproximadamente dos semanas por lo tanto estará inhabilitado totalmente el paso incluso ustedes pueden observar acá que se ha colocado cinta amarilla en el acceso a las gradas de la pasarela las personas deben de respetar esta prohibición de circular porque de igual forma aunque suban las gradas no podrán transitar porque el piso de la pasarela será totalmente removido lo anterior generará cierta congestión vehicular por lo que será preciso salir al menos 15 minutos antes de lo habitual para evitar atrasos puntualizó Santos 7 de la mañana 22 minutos nuestra compañera y amiga Ingrid Álvarez ya está en Amatitlán disfrutando de una fecha muy especial así que vamos a enlazarnos justamente con ella para que nos cuente cuál es el ambiente a esta hora de la mañana cómo se preparan las actividades que están para este 3 de mayo así que Ingrid buenos días adelante te escuchamos cuéntanos cómo está el ambiente en Amatitlán muchas gracias Pablo qué gusto poder saludarles nuevamente estamos muy contentos porque nos trasladamos a Amatitlán este hermoso lugar que está lleno de colorido de tradición de folclor gente hermosa que le da uno la más cordial bienvenida desde que uno viene y bueno pues estamos exactamente en el templo en la parroquia San Juan Bautista en Amatitlán esta iglesia que ya se está llenando por cientos de fieles que vienen precisamente a disfrutar de la misa solemne y también de varias actividades que están programadas para hoy dentro de ellas la tradicional procesión acuática donde el zarquito así es conocido por acá el niño zarquito pues va a recorrer estas aguas del lago de Amatitlán y bueno pues estoy muy bien acompañado y nos van a dar toda la información Renato Gutiérrez muy buenos días ¿cómo amaneció? pues fíjese que aquí emocionados y con el júbilo que nos caracteriza a nosotros los amatitlanecos más en especial en este 3 de mayo en el cual nuevamente celebramos al niño dios de Amatitlán una actividad que ya es muy conocida a nivel de Guatemala yo creo que también a nivel internacional precisamente por esa procesión acuática pero cuéntame por favor cuánto tiempo tienen ustedes de estarla preparando fíjese que esta actividad lleva más de 60 años lleva alrededor de los 70 años de realizarse de manera continua al inicio únicamente se daba al alrededor del parque central de aquí de nuestra localidad pero años después se realizó en las aguas de nuestro querido lago ¿verdad? cabe mencionar que esta procesión es considerada patrimonio cultural intangible ya de la nación ya no sólo de Amatitlán sino también de toda Guatemala ya que posee una de las ferias más antiguas que pasa ya de los 200 años y me llama mucho la atención precisamente hoy 3 de mayo día de la cruz se celebra la feria acá pero ustedes tienen dos actividades ¿verdad? son bastante parranderos me contaron en mayo pues el día de la cruz y también en junio por San Juan Bautista son dos ferias las que ustedes tienen en especial pues de una manera más pomposa por así decirlo y de una forma más tradicionalista se lleva más con apogeo la fiesta del niño Dios de Amatitlán celebrándose respectivamente el 3 de mayo en el aspecto de la fiesta de San Juan Bautista se le considera más como una fiesta de tipo litúrgico ya que es una fiesta de menor dimensión a pesar de que es la fiesta principal del patrono de San Juan Amatitlán tienen varias actividades programadas para hoy pues ya estamos viendo el anda que por cierto les quedó preciosa muchas felicidades un anda que me imagino tiene alguna reflexión especial ¿qué es lo que quisieron plasmar? fíjense que es un llamado más que todo a la conversión y a prepararnos como seres humanos para recibir el reino de Dios nuestro mensaje principal es venga a nosotros tu reino una catequesis muy completa sino también para nuestros semejantes más en esta Guatemala que ha estado un poco atacada por las injusticias y por todo este tipo de situaciones sino también para prepararnos nosotros como seres humanos tanto espirituales como corporales para recibir el reino de Dios en todas sus manifestaciones bueno y este cortejo procesional también viene acompañado de una misa solemne cuéntenme por favor las actividades quienes vienen a presidir la Santa Eucaristía cuéntenme en el caso de la Santa Eucaristía iniciará este día a las 8 de la mañana presidida por enuncio apostólico de su santidad el Papa Francisco el cual estará visitando por nueva ocasión nuestro municipio y posterior a ello a las 10 y media de la mañana se tiene contemplado de que inicie la procesión terrestre llegando a la playa principal del lago a eso del mediodía para iniciar la extraordinaria procesión acuática con el niño Dios el Zarquito precioso sin duda todavía dejan al niño Zarquito en la piedra en la tradicional piedra que tienen dentro del lago si dentro de todo el paisaje que podemos encontrar en Amatitlán se encuentra este monumento netamente natural el cual es conocido como la silla del niño ubicado en el paso de los órganos el niño aún queda expuesto a partir de la una y media de la tarde en adelante hasta las 6 hora en la cual inicia su retorno a la playa pública para iniciar su recorrido terrestre nuevamente y finalizar aquí en el templo a eso de las 9 de la noche es un día bastante lleno de actividades entonces ustedes están invitados para que asistan a este cortejo procesional que sin duda va a estar lleno de fervor católico muchas oraciones que vienen a ser elevadas yo allá chicos ya encendí la velita por cada uno de ustedes para que todo les salga de lo mejor y otra de las cosas que es muy importante y no podemos dejar de mencionar es que recién acaba de ser consagrada la imagen del niño Dios de Amatitlán que es completamente diferente al Zarquito que es el que tenemos acá el niño Dios de Amatitlán está en otra capillita que por cierto vamos a estarles trasladando más adelante y contándoles mucha información de él pero como sucedió esto de la consagración fíjese que el asunto de la consagración del niño Dios de Amatitlán viene a enmarcar un hecho netamente histórico aquí en Amatitlán ya que fue un movimiento en total el que tuvo nuestra parroquia todos los grupos manifestaron esa unión esa hermandad y ese cariño en torno al misterio de nuestro niño Dios incluso esta ceremonia se llevó a cabo el pasado domingo inició a las 10 de la mañana y posterior a la lectura del santo evangelio Monseñor Oscar Julio Vian Morales fue el que tuvo a cargo este solemne acto de consagración en el cual todo el público amatitlaneco después de este hecho tan trascendental inició a cantar el alarrorro niño entonces eso fue algo tan emocionante para todo el municipio y fue un hecho netamente histórico perfecto pues muchísimas gracias chicos ya ven estamos aprendiendo muchísimo hoy no solamente venimos de visita queremos que ustedes también aprendan que conozcamos nuestras tradiciones que conozcamos cada uno de esos lugares que sin duda nos representa pero yo quisiera saber si ustedes tienen alguna pregunta ahí en el set así es Ingrid quería preguntarte acerca de esta procesión acuática hay muchas personas que quieren asistir que quieren verla que quieren disfrutar de este momento si nos pueden decir los horarios a que hora pues ingresa a las aguas del lago de Amatitlán y más o menos cuánto dura esta procesión Ingrid si nos puedes proporcionar esta información hay personas por ejemplo que nunca han asistido a esta actividad especial en Amatitlán así que hoy sería una excelente ocasión para hacerlo Ingrid nos puedes comentar esto por favor bueno Pablo fíjate que este recorrido como bien nos están diciendo empieza alrededor de las 10 y media de la mañana y terminará aproximadamente 9 y media de la noche o 10 de la noche pero vamos a contarte cuánto hay de aquí hacia el lago cuántos kilómetros y todo nos están preguntando ahí a Pablo está en el set estamos completamente en vivo y quieren saber cuánto tiempo dura el cortejo procesional y cuánto hay de kilómetros en procesión terrestre y en procesión acuática aproximadamente desde nuestro parque central hasta la principal playa pública del lago hay una proximidad entre no mayor de 10 de 10 kilómetros sin mencionar todo el rodaje que se hace dentro de la cuenca del lago de Amatetlán posterior a ello se toma la misma ruta que se tomó al principio para llegar aquí al templo parroquial ¿verdad? perfecto ¿y cuántas horas son entonces? pues en total se tomaría que es un recorrido de 10 horas increíble bueno incluyendo la parte del lago Pablo vale la pena recordarles por favor si usted viene a este cortejo procesional no sobrecargue las lanchas recordemos que pueden haber accidentes que lamentar y lo que menos queremos es que hayan pérdidas humanas así de que si usted viene en su familia piensa en la seguridad de sus chiquitos si ya van sobrecargadas las lanchas por favor no pongan riesgo su familia sino que al contrario venga a disfrutar de todas estas actividades lo importante es en realidad pues elevar esa plegaria al cielo para hacer pues que sea prontamente respondida así de que chicos vamos a regresar con ustedes más adelante les vamos a dar también detalles de los alimentos que están por acá toda esa gastronomía que miren huele delicioso Pablo te va a despertar el apetito y Diana también y bueno pues después nos vamos también a la feria así de que todos vamos a hacer corriendito para poder trasladarle todas estas imágenes y continuamos informando porque la petición del ministerio público de ligar a proceso y ordenar la prisión preventiva en contra de Bayron Pérez Sam fue aceptada por una jueza según la investigación del ministerio público Pérez integró una organización criminal que se dedicó a robo de granos básicos y fertilizantes el procesado Pérez Sam fue capturado en abril de este año logró evadir a la justicia por tres años en el 2014 se giró orden de captura en su contra por los delitos de asociación ilícita y hurto agravado en forma continuada la presunta participación quedó registrada en una llamada telefónica cuando se comunicó con el coordinador de la estructura criminal Ignacio Pablo el abogado defensor pidió una falta de mérito a favor de su patrocinado agregando que se tenía que ordenar su inmediata libertad la llamada telefónica que presentó el MP era insuficiente para resolver que su patrocinado quedara sujeto a una investigación penal la jueza Ifán aceptó el requerimiento del MP que Bayron Estuardo Pérez Sam sea investigado por robo de fertilizantes la creación del consejo administrativo de justicia fue uno de los temas que reunió a jefes de bloque legislativo y miembros de la mesa técnica de reformas constitucionales integrantes de la mesa técnica para la reforma de la constitución política de la república se reunieron con jefes de bloque del congreso de la república para abordar la creación del consejo administrativo de justicia el procurador de los derechos humanos Jorge de León se pronunció al respecto recomendación ninguna ellos vieron el texto tenían algunas dudas y realmente entre ellos eran sobre todo las discusiones las propuestas y serán ellos quienes mañana presenten yo diría que hoy fue muy rápida muy expedita la reunión ya lo tienen perfectamente claro el rol de este consejo y había algunas dudas más que todo de redacción y de forma yo les diría que nada de forma por su parte Carlos Alvarado rector magnífico de la universidad de San Carlos considera que la academia debe participar en las comisiones de postulación otro tema fundamental implica la participación de la academia no solo de la universidad de San Carlos sino también de las universidades privadas como órganos institucionales de decisiones fundamentales para que no sea haya realmente una situación en la cual prevalezca mucho o predomine mucho la participación política para el vicepresidente del congreso de la república Marvin Orellana los cambios a estas reformas son de forma y que hay un acuerdo para aprobarlas lo que hoy discutimos fue la la cuestión de forma y algunas bancadas nos hicieron presentes pero en su gran mayoría creo que ya existe un gran acuerdo mientras tanto el sector empresarial organizado en CACIF por medio de su presidente Antonio Maluf un consejero administrativo sería crear un cuarto poder como usted mencionaba el artículo que están viendo ahora el 209 del Consejo Nacional de Justicia nosotros hicimos nuestros apuntes y estamos en contra de que exista un cuarto poder estamos en contra de cómo está elaborado ese artículo el día de hoy hemos trabajado con las partes técnicas hemos trabajado con diversas personas para saber que podemos tener como un buen Consejo Nacional de Justicia otro de los participantes en la reunión fue el diputado José Hernández quien refirió a la forma cómo se podría integrar el Consejo Administrativo de Justicia es lo que se está manejando y el tema que se está hablando es referente al artículo número 7 que se reforma el artículo 109 es lo que se está es lo que se está tocando que es ver el Consejo de Administración Judicial ¿se han dicho la CICIGU o la Fiscalía o lo que se han dicho pues no no han dicho absolutamente nada solo hemos estado viendo algún par de enmiendas que se le podrían hacer para que al momento de llegar al pleno ya lleguen algunos consensos y no tengamos que estar yendo todos los miércoles y que al final de cuentas no lleguemos a ningún acuerdo durante la reunión un grupo de manifestantes pidió que las discusiones sobre las reformas se hicieran en el Congreso de la República A la cita acudió la Fiscal General Telma Aldana quien señaló que la participación de la Mesa Técnica es de acompañamiento a este proceso Nuestra posición como Secretaría Técnica es de acompañar en relación a las dudas que puedan tener los señores diputados por esa razón estuvimos hoy atendiendo la invitación del señor presidente del Congreso nada más después de salir de esta reunión me parece que si hay voluntad política de avanzar en este proceso de discusión de reformas constitucionales 7 de la mañana con 36 minutos el hambre y la desnutrición afecta a diversos países de América Latina y el mundo buscando compartir información sobre estrategias para reducir este flagelo los legisladores del Frente Parlamentario contra el hambre en América Latina y el Caribe pues iniciarán este miércoles 3 de mayo en Antigua Guatemala el encuentro regional A partir de una evaluación de qué hemos logrado avanzar en nuestros países qué nos permite avanzar en nuestros países y a partir de ahí nuestra planeación tendrá que revisar oportunidades y fortalezas en cada uno de los países para que nuestros planes de trabajo avancen yo quiero decir que alguna de las debilidades que estamos desvinculados de nuestros poderes ejecutivos que también hacen la tarea para reducir el hambre en los comedores en nuestro país el programa de oportunidades que ha sido muy exitoso y en otros países la ley de alimentación escolar ha permitido la reducción del hambre hoy estamos también muy contentos porque tenemos una nueva ley modelo que es la ley de agricultura familiar son justamente el lugar preciso que aprovechan las personas que se dedican a derinquir que lleva más de 40 años laburando en el cemeterio general donde hace algunos quizás se registró un accidente se constituyen legalmente los derechos y las obligaciones 7 de la mañana con 43 minutos y ha ocurrido un accidente vial en el boulevard Liberación justamente ese punto se ha trasladado el periodista Julio Vázquez y nos tiene los detalles Julio buen día ¿cómo está la situación? ¿ya está controlado? ¿hay generado mayor tránsito en ese punto? Bueno nos vamos directamente hacia el boulevard Liberación como decíamos ahí se ha registrado un accidente vial ya nuestro compañero Julio Vázquez tiene los detalles al respecto Julio ¿cómo está la situación en el punto? Buenos días compañeros gracias por el cambio y nosotros nos encontramos a la altura de el boulevard Liberación acá donde ya se ve que es complicado la movilidad hasta este momento luego que un motorista resultara herido en una triple colisión en el boulevard Liberación occidente bajo el puente Atanasio Zul zona 8 ya vemos que es bastante complicado nosotros nos ubicamos frente al Ix de Pamplona donde vemos que los automóviles que se dirigen hacia la zona 13 10 y 9 de la capital pues están viendo un poco de complicaciones al movilizarse por este sector es todo el tráfico que viene del occidente y que se dirige a estas tres zonas este percance vial pues dificultó por varios minutos el tránsito en el lugar y esas han sido las consecuencias también vemos de que ya algunos automovilistas están tomando la vía contraria este carril reversible que la municipalidad ha optado en habilitar para poder desfogar todo el tráfico también hemos visto que ya los vehículos que fueron involucrados en el accidente pues ya están fuera del tráfico de las vías y son atendidos por los seguros y también por las autoridades pertinentes para investigar sobre este hecho de tránsito a consecuencia de esto también se ha complicado la movilidad para la zona 13 y 10 de la ciudad capital también podemos observar que la avenida que va hacia la calzada Roosevelt no presenta ninguna complicación la movilidad ha sido bastante fluida pero si a consecuencia de este accidente los carriles que se dirigen hacia el centro de la ciudad zona 10 zona 13 y zona 9 pues se ven complicados a consecuencia de este hecho de tránsito que ocurrió a eso de las 6 30 de la mañana ya los obstáculos se han retirado de la vía asfáctica y ya la movilidad se ha hecho un poco lenta pero si se ve que está caminando este tránsito hasta el momento ya las autoridades han dicho que ya está despejada la vía si usted va a salir de casa hágalo con tiempo unos minutos antes para que no pueda complicarse la movilidad en este sector porque si es un poco denso el tráfico que se observa a esta hora de la mañana desde este bulevar liberación y nosotros nos encontramos frente al Ix de Pamplona así que con este reporte voy a regresar a los estudios centrales para más información con ustedes compañeros 13 minutos faltan para las 8 de la mañana nuevamente establecemos contacto hasta Matitlán hoy que es día de celebración con Ingrid Álvarez cuéntanos Ingrid cómo está el ambiente y si ya encontraste esos platillos deliciosos que nos comentabas sabemos de toda esa gastronomía y esos dulces típicos que se elaboran en Matitlán cuéntanos un poco de cómo está todo por allá Ingrid te escuchamos cómo vas muchísimas gracias compañeros qué gusto poder saludarles nuevamente estamos en Matitlán en la parroquia San Juan Bautista en donde hoy pues es un día de fiesta de gozo y júbilo porque se celebra la tradicional feria de la cruz y pues bueno acá en Matitlán también hay una procesión acuática que recorre las principales calles de este lugar llega hacia el lago y pues ahí está la procesión acuática que son pues es un recorrido de aproximadamente 10 horas según lo que nos estaban comentando muchísimas actividades una misa solemne pero para darnos todos los detalles está conmigo la señora Dora Illezcas quien también nos contará un poco sobre la consagración del niño dios de Matitlán que son dos niñitos completamente diferentes aparte está el zarquito que es el que sale hoy en la procesión acuática y el niño dios acá que lo tenemos precisamente en imágenes él es quien fue consagrado recientemente muy buenos días Dora ¿cómo amaneció? muchas gracias muy alegre aquí en Matitlán estamos de fiesta de verdad que felicidades mire está todo muy bonito y cuéntame un poquito por favor sobre la consagración del niño dios de Matitlán gracias nosotros como Matitlán nos sentimos muy orgullosos de que la imagen de nuestro niño ha sido consagrada pues la consagración se refiere a la exaltación de esta imagen que ha sido venerada por los guatemaltecos en general por más de 400 años se realiza una romería y lo podemos ver con la visita de muchos muchas personas que vienen peregrinando a conocer a nuestro niño dios de Matitlán y pues contamos también con la imagen del zarquito que es quien pasea en las aguas de nuestro lago bueno y pues hablando de un poquito de la consagración de este niño dios ¿cuántos años son los que este niñito ha sido venerado acá en Matitlán? tiene más de 400 años de ser venerado aquí en Matitlán la historia pues nos narra de muchos milagros que él ha realizado y eso es lo que lo hace más atractivo porque la gente viene con mucha fe a pedir por sus necesidades sus aflicciones sus sufrimientos y el niño dios nos resuelve estas penas bueno pues muchísimas gracias por toda esa información y si como ustedes pueden ver en sus pantallas pues hay cientos de personas que se han reunido para recibir la bendición del niño de Matitlán y acompañar el cortejo acuático de el zarquito adicional pues empiezan ellos sus actividades con una misa solemne ¿verdad? así es el día de hoy nos preside en el uncio apostólico la misa de celebración de la feria de la cruz ¿cuánto tiempo dura aproximadamente todas las actividades que ustedes tienen para hoy? el día de hoy las actividades comienzan a las 8 de la mañana y terminan más o menos a las 10 que es el regreso de la procesión bueno pues entonces estamos todos invitados para asistir a este bello lugar recordemos que acá en Matitlán le van a estar esperando con los brazos abiertos no se puede ir sin disfrutar de los deliciosos dulces típicos como de una riquísima mojarra ¿qué le parece? así de que bueno están invitados más adelante estaremos también trasladándoles más información sobre este cortejo procesional y todas las medidas de seguridad que usted tiene que tomar por favor no sobrecargue las lanchas evitemos accidentes disfrute de estas actividades en familia y si usted es a Matitlán ECO gracias por recibirnos con los brazos abiertos regresamos con ustedes chicos con más información muchas gracias gracias a Ingrid Álvarez por este reporte desde Matitlano en que se celebra el día de la cruz pero también hoy se celebra el día del albañil así que vamos simultáneamente hacia la reformita en la zona 12 capitalina ahí se encuentra nuestro compañero Alfredo Mendoza y también nos tiene detalles sobre esta celebración especial hoy 3 de mayo así que Alfredo buenos días ¿qué nos puedes contar? ¿qué tal compañeros? gracias y buenos días buenos días también para usted que nos sintoniza desde muy temprano en efecto nos encontramos ya recorriendo las calles y avenidas principales de la ciudad de Guatemala esta vez nos hemos trasladado para la colonia la reformita en donde pues se desarrolla y se construye un edificio venimos a este lugar debido a que hoy se conmemora el día del albañil así mismo el día de la cruz hay que recordar que esos trabajadores de la construcción pues madrugan mucho desde muy temprano se acercan hacia su lugar de trabajo pues para iniciar con sus labores vamos a caminar para acá y entrevistar a uno para que nos cuente cómo se siente este día pues el día del albañil qué tal señor muy buenos días mucho gusto cuál es su nombre Benedicto cuéntenme un poco hoy se celebra el día del albañil qué piensa qué siente usted al desempeñar esta labor la verdad que me siento feliz imagino yo que con todos sus compañeros ya están haciendo o ya hicieron los preparativos para armar la cruz que es tradicional colocarla hoy en las obras hoy perfectamente adornar se le va a poner flores ustedes madrugan mucho también me comentan que entran a las 7 de la mañana sin embargo pues vienen con mucha anticipación a sus labores la verdad que sí de las 5 y media estamos en trabajo listos para continuar muy bien qué piensas de este oficio un digno oficio sirve para sacar adelante a la familia la verdad que sí es un trabajo muy honrado y digno ok muchas gracias Benedicto mucho gusto es un trabajo muy honrado y digno así lo califica él pues entran a las 8 de la mañana a esta obra sin embargo pues faltan minutos para que sean las 6 de la mañana ellos ya están presentes aquí se acercan desde muy temprano para poder trabajar vamos a caminar y desde luego abordar a otra persona para que nos cuente acerca de su sentir y qué piensa hoy que es el día del albañil qué tal joven mucho gusto buenos días luego que pues ya se prepara para desayunar solo para que me cuente hoy se celebra se conmemora el día del albañil imagino yo un día muy especial para ustedes pues la verdad que sí va porque estamos luchando para construir y tratar la manera de madrugar también en el trabajo muchas gracias muy amable ¿cuál es su nombre? Catalino gracias don Catalino y es así como pues cientos de personas cientos de trabajadores de la construcción hoy celebrarán su día ellos ya nos han indicado que algunos se han ido desde muy temprano a comprar los diversos materiales para colocar una cruz en esta obra de construcción y así mismo adornarla es el reporte que tengo hasta el momento compañeros yo regreso con ustedes a Estudios Centrales muy buenos días el día de la cruz bueno pero los albañiles como veíamos ya se preparan para celebrar este 3 de mayo el día de la Santa Cruz que popularmente se ha llamado también el día del albañil pero aquí le mostramos más detalles de cómo se organiza esta actividad pues aquí nos encontramos haciendo uno de los oficios más antiguos del mundo que es albañilería pues estamos tratando de dejar nuestro grano de arena en este país los maestros de obra o albañiles como se les conoce celebran su día cada 3 de mayo y así preparan su fiesta han sido unos buenos años la preparación sería una plática que vamos a hacer la chamusca vamos a hacer el churrasco y para pasarla bien con los compañeros celebrando pues este gran día Rolando Argueta comenta que han celebrado muchos días del albañil y recuerda uno en especial han sido muchos pero hay uno que si me recuerda bastante en el cual se hizo una celebración hubo un churrasco y a través por los medios sociales lo transmitieron también esos son recuerdos que le quedan a uno muy grabados antes de iniciar sus labores el 3 de mayo los albañiles adornan una cruz y la colocan en medio de la construcción donde laboran muy bien muy bien cinco minutos para las ocho de la mañana continuamos en este contexto del día del albañil que se celebra hoy y le vamos a mostrar imágenes de cómo los albañiles celebran esta fecha tan especial vean nada más vean nada más lo que le estamos hablando este ritmo y utilizando todas sus pues todas sus herramientas de trabajo ellos la pasan genial vean esos pasos de baile de verdad nos inyectan de positivismo y como lo decía nuestro compañero Julio en el enlace ellos pues todos los días se levantan muy temprano y trabajan con este ánimo escuchemos y así llegamos a las ocho de la mañana y sabe hoy tres de mayo Amatitlán está de fiesta y por supuesto nuestra compañera Ingrid Álvarez desde muy temprano pues se dio la tarea de llegar hasta Amatitlán para compartir con la gente de la música de las tradiciones pero también de la gastronomía Ingrid que andas haciendo de traviesa por allá ya estás probando esos platillos típicos qué gusto poder saludarles nuevamente desde Amatitlán este hermoso lugar que está lleno de tradición de cultura y gastronomía y para todas aquellas personas que siempre les gusta venir a conocer cosas nuevas y diferentes vamos a hablar un poquito de la gastronomía en Amatitlán estoy a un costado del templo de esa parroquia San Juan Bautista y bueno los olores me llamaron me hicieron venirme rapidito por acá tenemos de este lado muchísimos refrescos naturales para que usted pueda con este calorcito porque de verdad hay bastante calor disfrutar un poquito de una bebida muy fresca ¿cómo está? muy buenos días ¿cómo amaneció? pues bien aquí ya trabajando felicidades porque ya la veo con una gran sonrisa ahí cuénteme ¿qué bebidas podemos encontrar? aquí hay de chilacayote de crema de horchata y de tamarindo qué rico ¿y qué precio tiene un vasito de fresco? en vaso le vale 5 y en bolsa le vale 2 ah mire increíble y bueno cuénteme una cosa ¿todas son bebidas 100% naturales? todas son por 100% naturales solo la piña que lleva un poquito de color para que le llame la atención a la gente porque si no muy pálida no le llama la atención muy bien miren qué bonito le ponen un poquito de color a la piña para tener un poquito de color y usted póngale color a la vida también mire con todos estos colores de bebidas que sin duda nos van a hacer refrescarnos bastante otra de las cosas que son deliciosas con quesito con frijolitos guacamole son las deliciosas tortillitas y estas que son tortillitas negras pues mire están elaboradas con muchísimo cariño para usted para poder acompañar todos sus platillos no importa la hora en la que usted los vaya a disfrutar lo importante es que usted pueda comer y bueno pues dentro de la gastronomía vamos a caminar con nuestro camarógrafo para ver no pueden faltar las tradicionales mojarras voy a saludar aquí como está muy buenos días cuál es su nombre felicita Méndez doña felicita ya está usted trabajando desde muy temprano sí desde muy temprano ahora mire qué rico ya está haciendo las deliciosas mojarras aquí estamos viendo las mojarras la comida tradicional de Amaritlán cuénteme con qué acompañan ustedes este platillo bueno la acompañamos con curtido arroz cebollitas para que el platillo esté previo impresentable qué rico y qué precio tiene un platillo así mire el platillo que tenemos aquí estamos tenemos de a 40 de a 25 y los almuerzos que están a 25 económicos qué rico mire y aparte nos dan tortillitas calientitas negritas del comal que es la tradición porque ya tengo 35 años de estar vendiendo aquí y con la tortilla pues es la que más la que más se ve y podemos ir a ver sus ojitas para ver qué más está cocinando por favor nos van a dar un tour vénganse por favor vamos a conocer aquí está la masa pues recordemos que es de maíz negrito le llaman algunos pero ella ya está elaborando el delicioso arroz yo voy a guiar a mi camarógrafo para evitar cualquier incidente vean ustedes el arrocito ahí arriba miren qué rico arroz acompañado con verduritas con verduritas con verduritas hacemos las pacaitas forras se vende se acompaña con el almuerzo con el desayuno con todo hacemos las pacayas los chiles rellenos chiles rellenos y qué tenemos en esta ahí está la carne guisada la carne guisada a ver vamos a ver si lo podemos mostrar a las cámaras para que ustedes se den cuenta miren tiene verduritas aquí está la carnita un buen trozo de carne para que usted venga a disfrutar acompañado de arrocito y las riquísimas tortillitas miren este aroma está que no les puedo explicar deliciosísimo nos hablaban precisamente de las pacayas envueltas que están precisamente de este lado aquí están ya trabajando los chiles rellenos también ahí están para que puedan ver miren están realizando los envueltos en huevo qué precio tienen las pacayitas en cinco quetzales cada cada pacayita cada forradita que las vamos a echar y las van a poner ahora en el sartén es que está cocinando exclusivamente para nosotros para que ustedes se den cuenta de todo el proceso aquí nos van a invitar a ver haga la invitación por favor qué va a decirle a toda la gente voy a invitar a todos los visitantes que vienen a ver al niñito Dios que ven a visitarnos a comer riquito aquí en el comedor doña Licha muy bien así se llama mi comedorcito y aquí les atiendo a todos con amabilidad a mi gente mis trabajadores mis hijas y todos muchísimas gracias entonces y los dulces de Amaticla nos encontramos en la feria hasta allá en la feria hay también un puesto de aquí pero más allá en la feria se encuentra estamos aquí en el atre de la iglesia porque esperamos a todos los visitantes que vienen a visitar al niñito muy bien pues muchísimas gracias doña Lichita por toda la información que nos has dado si usted quiere entonces venir a disfrutar de un delicioso platillo típico amatitlaneco una deliciosa mojarra pues recuerde que puede venir hasta Amatitlán esta feria va a durar hasta el 10 de mayo según nos están indicando y pues usted está invitado para que venga con su familia y disfrute de todos estos deliciosos alimentos acompañados de una rica tortilla porque no para que usted pueda disfrutar también refrescos postres y bueno pues más adelante también estaremos mostrando esa feria que está increíble presente que bueno regreso con ustedes estamos en Amatitlán en la tradicional feria de la Cruz 8 de la mañana con 13 minutos mire telediario llega a 19 años y siempre nos estamos reinventando y por supuesto estrenando nuevas secciones le doy la bienvenida a la chef Fabi porque mire nos va a enseñar como hacer deliciosos platillos pero para que le cuento mejor conozcamos más de cerca a la chef Fabi chef que gusto tenerla por acá que colorida está la mesa que gusto aquí contenta y feliz de estar con ustedes bueno yo más feliz de ver todo esto colorido y sobre todo ya tengo hambre ah pues mira pues vamos a hacer ahí algo especial para ustedes y recetas prácticas y sencillas y que puede gustarle a toda la familia fíjate que hoy si voy a hacer un poquito complicado pero bonito me gusta la repostería y hoy es miércoles de repostería entonces este programa es especial para todos los amantes a la cocina y que ya viene el día de la madre y de repente podemos sorprender a mamá con algo hecho por nosotros así que para todos vamos a comenzar con la receta comenzamos ¿cuáles son los ingredientes? hay que vibrar y comenzar a preparar los ingredientes vamos a leerlos aquí los tenemos de este lado entonces vamos a leer allá necesitamos azúcar seis cucharadas de azúcar glas una cucharada de gelatina sin sabor más cuatro cucharadas de agua una cucharada de vainilla para darle sabor o algún extracto en especial que ustedes quieran que rico esto es para el mousse de mango y moras ¿cuánto aproximadamente de azúcar podríamos utilizar? son tres cucharadas las que vamos a utilizar porque lo que pasa con el mango que ya tiene bastante azúcar entonces no hay que utilizar demasiado y esta es temporada de mango así que el mango está bastante barato hay que aprovecharlo media taza de mango Tommy y media taza de moras dos tazas de crema para batir y cuatro claras estas claras las vamos a batir con el azúcar pero vamos a seguir con los ingredientes nos está pidiendo también aparte de eso que vayamos a batir todo lo que es la preparación entonces si quieren vamos a la elaboración ay estoy ansiosa a ver te confieso que no soy tan buena asistente la cocina no se me hace pero aquí lo veo todo práctico no yo te voy a traer hasta una gabacha y cuando sientas te voy a dar ahí un trofeo de Chef Center lo prometido desde aquí me voy a volver experta con la MasterChef así va a ser en nombre de Dios tenemos más ingredientes es un cuarto de taza de mora para decorar esto es ya cuando terminamos la preparación si vamos a dejar unas moritas exacto vamos a ver que más tenemos la preparación que ahorita la vamos a comenzar a elaborar vamos a la obra Chef si claro que si vamos fíjate que este es un mousse bastante clásico yo tengo aquí un poquito tu me vas a ayudar acá yo te ayudo vamos a conectar la estufa solo le vamos a pedir a mi asistente que por acá me la venga a colocar pero primer paso tenemos nuestra crema 100% para batir esta es crema para batir y vamos a utilizar como nosotros les explicábamos de 3 a 4 cucharadas esta tiene que estar fría es una técnica donde si no tienes la crema para batir exacta no va a funcionar exacto entonces vamos a tener un poquito de ruido ahorita esta va a comenzar a subir tiene que estar fría como les explicaba y va a aumentar su tamaño ahora de este lado huele delicioso si está rico ahora de este lado aquí es la técnica más difícil vamos a colocar el azúcar es media taza y eso hay que tener mucho cuidado para que no se queme si no se tiene que quemar este es el y agregamos las claras las claras este es el turrón suizo que nosotros le llamamos ay que rico el turrón suizo pues es una técnica también bastante moderna en el sentido de que es más práctico para hacer entonces las amas de casa lo que van a hacer es mover el azúcar acá afuera de la sartén tratar de que no queden grumos que no queden grumos que haga una mezcla homogénea y por ejemplo acá ya tengo yo el fuego alto entonces tú me dices si te voy ayudando o eso es por expertos voy a comenzar a explicarte lo que yo no quiero ver acá es que se vaya a cocer la clara claro o sea solo vamos a dejar que se derrita y que se derrita bien hasta que se vaya compactando si yo siento que acá el huevo ya comienza a cocinarse entonces lo que yo voy a hacer es bajarlo o retirarlo así como estás haciendo así como estamos haciendo acá ahora acá ya moviendo un poquito buscamos como le te decía que no se vaya a y en el otro lado ya está agarrando firmeza y Anita aquí tengo que dejar esto porque vieras que es como un poquito así hay que estar bien concentrado en esto pero va a salir rapidito ya casi la tengo lista ahí están los ingredientes para que usted pueda tomar y aquí ya se derritió la nota en casa ahora acá ya tenemos por acá ¿cuál es el siguiente paso? ya tenemos las claras perdón la crema batida con el azúcar glas vamos a parar la máquina y por aparte vamos a licuar paso dos dice batir la crema a punto de chantilly y cuando tenga punto de letra así se se le llama agregar el azúcar glas y reservar en un recipiente que fue lo que hicimos con la batidora en este momento y ya también hicimos acá lo de las claras que se diluyeron con el azúcar que tenemos acá de aquí vamos a sacar un turrón perfecto ahora la otra preparación que vamos a hacer es licuar las fresas con otro poco de azúcar yo les considero que un cuarto taza de azúcar yo aquí tengo la medida en mi mano entonces eso se va a licuar con también un poquito de moras la mora es un poquito acidita entonces vamos a favor explosivo entonces ya licuamos y aquí ya tenemos el puré de la sin agua sin nada y se recuerda que también teníamos yo le agregué las fresas pero como el mango es la fruta predilecta que tenemos acá entonces ya estamos agregando el fruto más importante claro que sería pero este mango bueno el paso número tres es que en un sartén mezclar media taza de azúcar con las claras y dejar que se derrita el azúcar y que se cozan las claras lo que hicimos en este sartén al tenerlo a punto colocarlo en una batidora manual profesional y comenzar a batir hasta que aumente su volumen pero estamos ya licuando fresa mora azúcar y mango esto es mango que como preparaste este mango previamente este puré de mango lo hice acá que es lo mismo que estoy trabajando acá ya tengo el mango en cuadritos mango triturado con azúcar está cocido o no si y ahorita si te das cuenta la batidora está costando que licue un poquito entonces lo que voy a hacer es moverla porque como aquí en la cocina ya estamos trabajando así rapidito claro para que se mezclen los ingredientes para que se mezcle no se le agrega agua ni nada ahí está fíjate que la no tengas pena que la experiencia aquí la tengo ya en mis manos que la mide el mismo jugo de la fruta ay por dios eso está de locura entonces aquí por eso agregué un poquito de este puré que tenía acá y hay que aprovechar todas las frutas de temporada exactamente entonces aquí ya lo tenemos listo entonces venimos nosotros y vamos a seguir agregando acá el puré que ya llevo fresa llevo mango esta crema no tiene riesgo de cortarse como dicen las abuelitas que se puede cortar no fíjate que no dianita no hay ningún problema perfecto ahora la otra técnica más importante es utilizar un poquito de agua vamos a ver si mi asistente me trae un poquito de agua para poder trabajar esta preparación cuando yo me meto a la cocina me pongo nerviosa siempre me jalaban las orejas no hay que ponerse nervioso porque cuando uno sabe sabe pero yo estoy aprendiendo imagínate imagínate yo he estado con bastantes alumnos y no me pongo nerviosa porque es mi trabajo entonces es parte de lo que uno tiene que hacer son cuatro cucharadas de agua y aquí lo importante es esto todo medido si vamos a a gratinar lo que es la gelatina para que se vaya absorbiendo porque este postre tiene que tener un poquito de consistencia para poderla montar ya sea en copitas de vidrio si no saldría muy raro como decimos si no generaría la consistencia de mousse exactamente ya tenemos el paso número cuatro y ahora y si al tener las cuatro mezclas ya preparadas fruta crema chantilly turrón mezclar con movimiento envolvente hasta lograr una mezcla homogénea puede agregarle primero el puré de mango y luego el puré de mora para que quede veteado y ya ahora lo agregamos junto con la crema chantilly aquí vamos a seguirme la técnica en repostería es un poquito más difícil entonces ahora ya esto ya granuló y vamos a a llevar acá a tener un poquito de agua colocamos el agua para que comience a tener un baño maría el tipo de olla que utilizamos no importa en este caso pues tiene que ser una olla que en cierto momento sea de aluminio que levante rápido el calor entonces lo que vamos a hacer acá es tapar con una tapaderita o algo vamos a ver si tenemos por ahí la tapaderita a ver ya vi la tapadera por acá déjame ayudarte por acá se da cuenta estoy siendo buena y vamos a taparla un momentito para que tenga el vapor te dejo el espacio libre que más y ahora entonces ahora vamos a hacer lo siguiente la primera mezcla ya la tengo aquí lista en lo que comienza a calentar el lo que es el agua entonces vamos a mover con movimiento envolvente como dice la canción muévelo muévelo para que quede bien veteadito para que quede bien veteadito y si usted y huele delicioso si infiera como huele ay por Dios si huele delicioso y no es por nada si ustedes lo quieren hacer un poquito así dietético no se le coloca tanta azúcar y solo se trabaja podría ponerse la variación con algún edulcorante o si nos cambia el sabor fíjate que si nos cambia el sabor pero si se puede hacer también Dianita yo miro que eres una alumna bastante curiosa curiosa me fascina me interesa mucho tu forma de ser entonces ahora acá ya vamos quitando todo esto porque ya no nos sirve nosotros en la escuela le llamamos mis amplas si despejamos esto despejamos el área esto me va a servir para mi presentación y vamos a ver como está acá el agüita que nos va a servir para hacer nuestro baño maría ¿puedo levantarlo o tengo que tener protección? no, ahí está bien aquí lo vamos a levantar ah, vamos a hacer baño maría baño maría significa que el vapor solo llega directo a lo que es el recipiente de arriba entonces que bien estoy aprendiendo si te das cuenta acá esto forma una como pastita esta se tiene que volver líquida para que se pueda absorber y luego integrar a la mosca que yo estoy preparando claro se está derritiendo poco a poco y si te das cuenta acá no sé si lo vean en pantalla se está derritiendo y hay que moverlo para que no se queme tú lo puedes mover y yo voy a ordenar mi cocina para que bueno recuerde que aquí estamos haciendo con baño maría ya la azúcar perdón la gelatina granulada y se está derritiendo esto es justamente para que nos dé la consistencia del mousse y esto se lo vamos a agregar posteriormente a la mezcla que Chef Fabi ya preparó con la crema de chantilly recuerde que hicimos también mezclamos la fresa la mora y el puré de mango en una licuadora ya está derritiéndose puede observar como se ha derretido ya la gelatina que habíamos granulado con agua previamente esto es en baño maría todo lo que se recomienda en esta receta es que por favor así como sean las cantidades se vaya mezclando porque el mousse tiende a a darse sí muy exacto con todos los requerimientos Yanita eres una gran y excelente alumna ahora ya la tienes ahí la vamos a sacar pero nos vamos a proteger vamos a ver nos vamos a corte con un poquito de calor ya hacemos la mezcla les invitamos para que se quede con nosotros y cuando volvamos ay Dios ya va a estar ese mousse de mango y mora yo sigo aprendiendo volvemos con más de Teledero del Amanecer y aquí seguimos con la mezcla bienvenida Chef Fabi gracias Yanita muy amable ahí está qué emoción bienvenidos a esta sección de horóscopos ya muy gustado por todos ustedes ya estamos en la cintura de la semana hoy día miércoles día de la Santa Cruz felicidades a todas las personas que lo celebran hoy el gremio de la construcción está de fiesta así que muchísimas felicidades para todos ustedes que gracias a ustedes es que tenemos las construcciones que hoy nos albergan cada quien en nuestra casa vamos rápidamente con Aries para Aries este día va a tener bastantes sorpresas es un día completamente maravilloso para todos ustedes porque van a empezar a reflejarse muchas cosas que vienen para su vida este día ustedes van a estar en la cúspide del éxito pueden ustedes incluso intercambiar opiniones pueden iniciar nuevos proyectos todo lo que tenga que ver con crecimiento espiritual con crecimiento económico está a su favor durante todo este día para Tauro aléjate de los malos pensamientos podría ser de que ahorita estés pasando por algún problema o por algún tipo de desidia que estás como que con muchas dudas si quieres o no quieres hacer algo es momento de centrarte en lo que quieras hacer y tomar la batuta porque tú puedes lograrlo recuerda que el poder está en cada uno de nosotros y eso nos va a hacer únicos durante todo este día para Géminis hay que analizar muy bien a las personas que se les están acercando porque podría ser de que haya alguien que esté queriéndoles apoyar en algo y ustedes están teniendo desconfianza sobre esa persona trate la manera de no caer en eso no hay que juzgar antes de conocer a alguien quizá alguna persona por ahí que les caiga medio mal podría hacerles el día de hoy y eso va a ser bastante bueno así que mucha atención con quienes los están rodeando durante este día particularmente en horas de la tarde para cáncer empieza también un día bastante grande hay posibilidades de que ustedes firmen un documento de mucha importancia van a recibir visitas van a recibir bastantes sorpresas durante este día y van a empezar a ver como la depresión o cualquier tristeza o preocupación va a quedarse atrás en cuanto a lo sentimental también hay muchas dudas por ahí de que si alguien los quiere o no los quiere pero eso va a desarrollarse durante la semana ustedes van a empezar a ver como se organiza en cuanto al campo sentimental para Leo hay que tener mucho cuidado con una caída o un golpe que ustedes puedan sufrir durante este día podría ser también que ese golpe vaya a ser económico así que nada de estar gastando más dinero de la cuenta porque podría ser de que ahí estén los errores que después se van a quedar sin plata así que mucho cuidado con gastar de manera innecesaria para Virgo es un momento para dejarse llevar por la intuición todos ustedes tienen el poder de soñar cuando ustedes tengan algún sueño traten la manera de cumplirlo utilicen el poder de la atracción de la mente piensen visualicen lo que quieren porque esto les va a ayudar a alcanzar sus objetivos podría ser de que tengan sueños reveladores que hay que tener mucha atención ponerle mucha atención porque les van a indicar lo que tengan que hacer podría ser de que les adviertan de algo malo que esté pasando pero ahorita déjense llevar por favor de su intuición eso les va a ayudar mucho a alcanzar siempre el éxito vamos a en el siguiente bloque a dar los otros seis signos y recuerden si usted tiene o quiere o desea hacer alguna pregunta directa pueden enviarla a través de nuestro número de whatsapp también su nombre para el horóscopo personalizado y también le tengo una pregunta ustedes conocen de algún remedio casero recordando esos antiguos remedios caseros que cuando duele la muela hay que poner un clavo de que por ejemplo el ojo se cura con un huevo al niño se le pone un hilo rojo en la frente todas esas cosas queremos saber su opinión para que usted nos las comparta a través de nuestro número de whatsapp y vamos a estar pasando en pantalla todos los mejores comentarios para que ustedes conozcan eso que nos hace únicos que nos da identidad chapina porque en centroamérica creo que somos únicos buscando siempre las alternativas naturales para curarnos de cualquier enfermedad así que vamos a estar esperando sus comentarios a través de nuestro número de whatsapp y por el momento vamos a ir a un corte y regresamos con más información seguimos con más de telediario el amanecer y ya nos toca ese segmento de cocina ya huele delicioso el set ya me voy directamente con master chef fabi ¿qué estamos haciendo ahora? vaya mira yo ya te puse aquí un poco así como que a que pensemos en lo que pasó con la receta primero para que también las amas de casa y las personas que nos están muy bien vuelva a notar por si se le pasó exacto crema batida a punto chantilly que era el primer paso paso uno cortar las frutas en cuadritos licuarlas por separado y agregar azúcar tres cucharadas recuerde que la clave es todo medido exacto después vamos al segundo paso ¿cuál sería el segundo paso? entonces para que ya hicimos el primero de cortar la fruta en cuadritos exacto y mezclarla bueno veamos el paso dos batimos la crema a punto chantilly y cuando tenga punto de letra agregar el azúcar y las reservar en un recipiente ¿a qué se refiere ese punto de letra? como lo que tienes acá a la par que está así como compactito esponjocito bueno veamos rápidamente el paso número tres en un sartén mezclar media taza de azúcar con las claras y dejar que se derrita el azúcar pero ponga atención sin que se cozan las claras aquí es mucha concentración al tenerlo a punto colocarlo en una batidora manual o profesional y comenzar a batir hasta que aumente su volumen y yo creo que este es el paso más complicado y aquí Dianita es donde tú viste que ya vine yo y coloqué las claras como habíamos explicado y ya tenemos aquí el turrón suizo bueno ¿cuál es el paso número cuatro? paso cuatro al tener las cuatro mezclas ya preparadas frutas crema chantilly y turrón mezclar con movimiento envolvente hasta lograr una mezcla homogénea puede agregar primero el puré de mango y luego el puré de mora o inverso como tú quieras para que quede veteado si se puede hacer de esa manera es lo que ya tenemos por acá sí y ahora vamos con el quinto paso que es lo que vamos a hacer acá vamos a mezclar mira las claras que lindas que bien preciosas y por la salmonella no es por nada tenemos que evitar que haya contaminación acá entonces por eso se cocen un poquito para evitar que se puedan bueno y ahora es a mezclar todo ¿cómo se llama esto? miserable se llama ¿verdad? sí esta es una miserable estoy aprendiendo y ahora acá te recuerdas de la gelatina sin sabor aquí está ya te la voy a poner entonces ahora acá vamos a colocarla esto nos va a dar consistencia ¿cuánto de gelatina fue que agregamos para una cucharada de gelatina sin sabor sin sabor en cuatro cucharadas de agua para que nos dé la consistencia deseada y acá pues con movimiento envolvente de anita y por cualquier cosa vamos a probar vamos a probar si está muy dulce te va a gustar si vale mi abuelita me jalaría las orejas solo que nos vamos a poner a dieta después ay Dios santo poquito el exceso es el que hace mal tenemos la culpa porque nos gusta mucho la culpa está delicioso te gusta y no está extremadamente dulce y si te das cuenta es el acidez de la fruta no mucha azúcar para que no nos aumente el volumen a nosotros y ahora acá el montaje exacto vamos a hacer el montaje tenemos una manga con una duya si no se tuviera en casa ¿pueden improvisar con una bolsa normal? una bolsa y vas a ver cómo es de bonito ese es el paso cuatro colocar la mezcla en una manga plástica con una duya grande de beso de besito exacto de besito y colocarlo en una copa es lo que estoy haciendo acá entonces ahora ponemos la mezcla yo lo que hago aquí siempre es doblar un poquito la manga para que sea más fácil vamos a colocar un poquito porque no hay que agregar tanto y después le damos acá al set entonces venimos lo hacemos rápido ¿qué te parece? en dos minutos no hay problema yo soy la chef número uno en rapidez muy rápido entonces venimos ah ya ya qué rico es esto nos vamos de un sol y me vas a dar un aplauso porque ya terminé colocamos una frutita colocamos la mora y por acá colocamos un crocan no te sigas ahí estamos para terminar y esto en el día del albañil para que ustedes lo puedan disfrutar también porque si no es por ellos nosotros no tenemos nuestras lindas casitas Fabi la próxima semana estaremos de cumpleaños tú y yo ah claro que sí vamos a celebrar con un mus así que para ustedes y para Huehuetenango que allá está mi mami y mis papás un saludo para todos si me adelantas mi regalo de cumpleaños ¿te parece? claro que sí puedes probar un poquito mus de mango y mora yo me voy con mi regalo de cumpleaños qué delicioso y pruébala Dianita ay Dios se vale romper mucho la dieta aquí está no se vale con la galletita ahí está vamos a probar que lo disfrutes y ya les voy a dar a los demás ¿te gusta? 100 puntos 200 puntos un aplauso para ti porque eres muy buena alumna aprendí bien bueno iré mejorando la técnica nos vamos a la pausa Fabi un placer tenerte con nosotros vas a estar lunes miércoles y viernes con más sorpresas hoy fue postres viernes que nos vas a adelantar cocina salada y unas pechuguitas rellenitas de queso así que espérense porque aún hay más y técnicas para aprender también y los lunes ¿qué te parece comida dietética? está bien claro que sí podría ser bueno quédese con nosotros volvemos en breve esto es telediario el amanecer no se mueva porque ya viene Luis Fernando Mencos con Guatemística ya estamos acá nuevamente con los otros seis signos que corresponden para que completemos los doce y para Libra es un día bastante maravilloso también porque podría ser de que durante este día se acerquen a ti varias oportunidades podría ser de que ahora estén ustedes pensando en buscar algún empleo o dedicarse a una actividad es el momento propicio para que ustedes hagan todo lo que quieran hacer porque se presta el día los astros están confabulando a su favor por completo y esto les va a ayudar a que las cosas les salgan completamente bien y pueden ustedes darse de lo que ustedes quieran sin ningún temor a equivocarse para Escorpión la economía está un poquito tambaleante podría ser de que ustedes quieran que el dinero les rinda más entonces vamos a hablar también dentro de un momentito para que el dinero abunde realmente también bastante porque los signos de Libra perdón de Escorpión ahorita están pasando por un momento económico bastante tenso podría ser de que hayan tenido algún gasto y ese gasto les dejó bastante apretados falta mucho para el 15 así que ahorita a apretarse un poco de los gustos y no malgasten por favor el dinero que les quedó para Sagitario vienen fiestas reuniones viene cualquier tipo de evento que ustedes van a realizar podría ser de que ustedes mismos sean los que estén planificando algo alguna fiesta todo también va a salir a sabor de boca bastante bueno y también les aparece un viaje así que preparar maletas a todo lo que ustedes quieran hacer les sale completamente a su favor para Capricornio el carácter hay que tener mucho cuidado porque ustedes ahorita está mezclando sentimientos encontrados podrían ser de que la tensión que ustedes estén manejando les interrumpan sus labores o algo y que quizás expresen de alguna manera bastante extraña que se van a echar de enemigas a dos, tres personas un tanto sentidas por ahí así que por favor si ustedes van a emitir su pensamiento háganlo pero trate de la manera de no hacerlo de manera tan ruda para no herir a sus amistades para Acuario te sientes un poquito de bajón podría ser de que esté empezando alguna enfermedad por ahí alguna gripe o algo pero eso no va a ser motivo para que salgas adelante de muchas cosas te viene incluso dinero vienen cosas bastante buenas te viene una compraventa de algo que tú siempre has querido alguna firma de un documento muy importante también está a las puertas y la buena suerte por completo se centra en tu signo para Pisces ahorita lo que yo veo es problemas sentimentales como que van a empezar a ver algún tipo de dudas en cuanto a lo sentimental trate la manera de ubicarse bien y no se ahoguen en un vaso con agua si sentimentalmente tienen bloqueos únicamente limpien toda su casa prendan velas de color amarillo eso les va a ayudar a que se vaya por completo ese pensamiento negativo que tengan en base a lo sentimental así que este ha sido el horóscopo para este día y vamos a seguir viendo las personas que se están comunicando con nosotros a través de whatsapp porque el tema de hoy va a ser los remedios caseros si usted conoce algún remedio casero por favor coméntenos ya estamos nuevamente acá el tema de hoy la pregunta es de los remedios caseros ustedes chicos saben de que estos remedios son bastante buenos porque a quien de nosotros no nos han curado por ejemplo el empacho Pablo hace un momento estábamos platicando de que no hayan curado el mal de ojo creo que eso nos hace únicos y nos da una verdadera identidad chapina porque siempre buscamos lo que queremos hacer para sentirnos siempre bien cuántos remedios caseros no hay por ejemplo Diana cuando sufrió el esguince ella nos comentaba también de que se aplicó hierbas naturales son cosas que las abuelitas siempre nos han puesto de todo lo que me recomendaban malo hice yo creo que todo ayuda y aparte de eso lo natural a veces es bueno porque si nos vamos siempre a lo químico como que nos compone una cosa pero nos descompone la otra o puede crear alguna dependencia exactamente pero por ejemplo también somos tan únicos que el buen guatemalteco desde temprano agarra su vaso de jugo de naranja con un huevo si o no es cierto esa es una práctica muy utilizada en la costa sur y dice que es para dar energía y el tiempo y todo con tiempo exacto no pero también hay otras personas que le echan un huevo perdón un ojo no sé si ustedes han visto eso que al jugo de naranja le echan un ojo de res y también dicen exacto dice que es una buena vitamina pero también por ejemplo cuando no me animo a probar eso así cuando el niño tiene hipo por ejemplo que las abuelitas recomiendan ponerle un hilo rojo en la frente y curiosamente el hipo se les va también por ejemplo cuando tienen hipo les pone unos granitos de sal en la punta de la lengua y el hipo se les va bueno pero la gente está interactuando Luis Fernando así que ya tenemos aquí preguntas y comentarios a través de la línea 5691 7782 interactúe con nosotros dice buenos días telediario receta de las abuelitas y tías para la gripe y tos apunte por favor hervir leche pura de vaca agregar hierbabuena ajo y endulzar con miel para nuestra compañera Vivi que anda con una tosa exacto eso es muy bueno también otra cosa para eso es hervir una agua gaseosa de cola ponerle también lo que es jengibre y canela y eso también hace a que la tose nos vaya es increíble esto pero realmente funciona y va trascendiendo generación en generación tenemos más mensajes este dice buenos días telediario bueno dice hola soy Oscar López pues mi mamá y abuela para cuidarme el ojo siempre me ponían un camaleón cada vez que salíamos a pasear ¿qué es un camaleón? no lo había escuchado pero no sé a lo mejor es el camaleón el animal o puede ser no creo que sea el animal que se refiera a algo tal vez con eso no será esa bolsita roja que le ponen a los bebés escondidas que lleva las pulseritas ¿qué es lo que lleva eso? pimienta pimienta lleva clavo lleva hojas de ruda seca lleva unas medallitas de San Benito por dentro y también incluso a los bebés se les pone la pulserita roja de coralito exacto que la venden en los mercados de Guatemala somos tan únicos que realmente eso nos hace ser de verdad con una identidad chapina increíble los remedios caseros siempre están a la orden del día el viernes por ejemplo vamos a estar tocando un tema maravilloso que son de las comadronas es increíble que allá en Santa Inés Petapa la gente hace cola para llegar a buscar a las comadronas para que les soben a sus hijos para que les quiten el empacho para que compongan al bebé adentro del estom del vientre son personas muy sabias exacto son personas muy sabias que tienen ese don de traer vida ese reportaje lo estamos preparando bastante lindo para que todos ustedes lo conozcan a partir de este viernes tenemos más interacción dice conforte de guaro con ajo para las lombrices dice también es bueno tomar jugo de naranja con huevo nacional por supuesto conforte de guaro con ajo mira para las lombrices ahora que viene mayo y las lluvias exactamente no pero fíjense que eso de veras eso del guaro de verdad de verdad de verdad funciona porque el otro día yo tenía un compromiso yo tenía un compromiso y me estaba dando gripe y me tomo mi octavo pero así de rosa de jamaica puro me subió el calor y se me quitó y eso también los abuelitos lo dicen que son siete octavos y un limón o sea eso no deja mentir tenemos más interacción a ver es otro mensaje dice hola me dijeron que cuando a los niños les ojean se les puede aplicar en la espalda leche materna y luego les salen unas bolitas y ya está eso puede ser cierto esto es como el pujo el pujo es cierto porque las comadronas nos lo comentaron allá en San Inés Petapa perdón nos lo comentaron que dice que cuando curan el mal de ojo les echan leche materna en la espalda y también se los pasan debajo del fustán cuando los niños están ojeados son secretos de la abuelita dice que ponen al niño y que la persona con fustán pasa sobre el niño tres veces y con eso se le cura el ojo increíble tradiciones guatemaltecas así que tenemos más interacción recuerde 5691 7782 los remedios caseros de la abuelita si usted tiene uno para compartirnos por favor participe con nosotros está habilitado el whatsapp ya en esta cuenta regresiva para terminar telediario al amanecer queremos conocer que sabe usted del tema por ejemplo Luis Fernando para lo más común una gripe ¿qué recomendarías tú? una gripe lo que yo recomendaría tal vez si son adultos lo del licor si son menores si son niños yo lo que recomendaría tal vez es que se frote se pone a calentar suficiente cebolla morada y con eso se le pone en la espalda en el pecho al niño cubierto con papel periódico con arcanforo puede ser no sé algún tipo de vaporú por ejemplo entonces eso sirve para que se abran los bronquios que el niño respire y que la gripe se vaya también tenemos un mensaje más dice bueno te lo dejo a ti Pablo dice bueno tomar hierbabuena ajo miel jengibre se hierve y se toma calientito el té el té de rudo es muy bueno para el corazón en té cuando uno tiene mala suerte un limón en cruz en la bolsa y se van las malas vidas eso es cierto lo habías comentado ya una vez lo del limón partido en cruz para traer la buena suerte de alejar las malas envidias es bueno cuando ustedes tengan algún problema laboral o en la casa guarden un limoncito partido en cruz dentro de su bolsa aprietenlo y el problema se disuelve inmediatamente es increíble que estas prácticas ancestrales se cumplen otra cosa por ejemplo para los remedios por ejemplo tomar el agua de la jacaranda es bueno también para las las amebas es bueno se pone a cocer siete florecitas de jacaranda esas que en la cuaresma se ponen en todos los árboles y luego eso se le da a beber a las personas y eso cura también las amebas esa es una receta que nos compartieron desde PT un saludo a la gente de PT justamente eso te iba a decir que de un lugar a otro en nuestro país hay recetas y costumbres completamente distintas si son completamente distintas es increíble todo eso pero vamos vamos a ver el otro veamos otra interacción dice hola saludos cuando alguien le duele el oído una mamá primeriza echa unas gotitas de leche en el oído y se quita el dolor es primera vez que escuchaba eso también eso si ya lo había escuchado yo también es bastante cierto eso que echa una gotita de leche materna y el dolor se va y también hay otro secreto que ustedes tal vez lo conocen de que se va el dolor de oído otras personas hacen un como tipo cucurucho de papel periódico y luego fuman manzanilla hoja de manzanilla y el humo de la manzanilla penetra dentro del ojo y también perdón dentro del oído y también se va inmediatamente ese dolor es increíble realmente todo lo que tenemos frotarse también este algún balsámico también es muy bueno vamos con otro mensaje hola telediario para quitarle el mal de ojo también decían pasarle un huevo y después echarlo en agua y si le salían bombitas era loco o sea que había salido loco también pero fíjense que curiosamente el huevo cuando nosotros nos sintamos muy de bajón o estemos pasando por una mala racha o que todas las cosas nos estén saliendo mal es bueno completamente desnudos uno agarrar un huevo en su casa pasárselo por todo el cuerpo y el huevo es capaz de extraer toda esa energía negativa y en el momento de romperlo en agua va a salir cualquier cosa mala que nosotros tengamos es increíble estos son los remedios caseros uno más antes de despedirnos hola buen día dianita muchas gracias les saluda Xiomara recuerdo que cuando uno tenía alborotada las lombrices decía mi abuelita nos sobaba el estómago con aceite calientito y nos ponía con forte esto consistía en poner pan francés con vinagre y luego hacían una pastita de queso con hierbabuena y aceite de oliva eso se lo ponía al pan y luego se lo amarraban con un pañuelo al ombligo gracias Xiomara por compartir es cierto te lo amarraban acá también es increíble todo eso sinceramente es increíble vuelvo y lo repito todas esas cosas de las abuelitas nos hacen únicos acá en Guatemala ay se puso tan interesante el tema el viernes vamos a tocar este interesante tema y chicos tengo una noticia antes de irnos desde mañana espero estar acá con todos ustedes de lunes a viernes con la sección de horóscopos que buena noticia bueno así que con esto decimos adiós muchísimas gracias recuerde a las 12 del mediodía Karen Mancilla y Luis Garistú lo esperan con más información hasta pronto siguiente día hasta pronto